Hola amigos. ¿Cómo están? Espero que les guste mi contenido. Quiero que pasen por mi Patreon para que tengas algunas ventajas. Subo novelas casi diario más que en Youtube. Los tres intercambiaron contacto visual por un momento, y los otros dos finalmente dirigieron su atención al líder. Mirando los ojos expectantes de los dos diputados, el líder de repente se puso furioso. Mierda, estás esperando mi muerte. Frente a los extraños, el líder no se sintió bien, por lo que tuvo que forzar una sonrisa. Dado que el señor Walter me invitó sinceramente, pospongamos el viaje al extranjero. Definitivamente me quedaré aquí en tres días para esperar la cita. Al escuchar esto, el rostro de Billy finalmente mostró una sonrisa de satisfacción. Muy sabia decisión. Ahora que la carta de invitación y las intenciones del señor Walter han sido comunicadas, no interrumpiré más y me iré. Después de hablar, se puso de pie y asintió levemente a los tres jefes, luego se dio la vuelta y salió de la oficina. Después de que los pasos fuera de la puerta fueran completamente inaudibles, los tres jefes inmediatamente se desplomaron en el sofá, sus rostros tan tristes como una concubina. El líder gritó desesperadamente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ahora? Alguien dijo. Ese bastardo de Jason definitivamente quiere apuñalarnos, no debemos quedarnos quietos. Otra persona dijo. Escuche lo que dijo esa persona hace un momento, Jason no solo invitó al líder de una pandilla, ¿por qué no llamamos y le pedimos a otras personas que discutan las contramedidas juntos? El líder asintió y dijo. Esta es una buena idea. La pandilla de Nueva York ha llegado a un periodo crítico de vida o muerte. Para no ser tragado por este bastardo de Jason, todos deben unirse. Billy salió de la fábrica a salvo y regresó al auto. Franklin ya había escuchado todas las conversaciones a través de las escuchas telefónicas, al ver que el líder aceptó la carta de invitación, significaba que su tarea para hoy estaba completa. Estiró la cintura y preguntó. ¿Todavía es temprano, dónde ir a dar una vuelta? Ambos se disfrazaron con máscaras ultrafinas de piel humana. Mientras no tomen la iniciativa de morir, no tienen que preocuparse de ser atacados por la policía. Billy sonrió y dijo. Lo que sea, después de tanto tiempo, puedes ir a cualquier parte. Franklin tocó el dinero en efectivo en su bolsillo y mostró una sonrisa que los hombres pueden entender. Hay un club de 24 horas cerca, vamos a tomar una copa. Billy inmediatamente sonrió felizmente. Está bien. Tú me tratas. Nueva York, Keynes. John Wick también conducía un coche y llevó a uno de sus hombres al bastión de la pandilla, cuyo objetivo era la nueva pandilla mexicana y su negocio principal era la hierba. Antes de eso, la señora Gao monopolizó la hierba en Nueva York. Después de la muerte de la señora Gao, Kim envió a Wesley a México para conquistar a un gran capo de la droga. Pero el capo de la droga no tuvo suerte, y la administración de control de drogas dirigida por Steinfeld le dio un nido cuando pisó por primera vez los Estados Unidos. Aunque sabían que la situación en Nueva York era complicada y peligrosa, no había ningún intermediario que obtuviera grandes ganancias con la diferencia de precio, lo que aún hacía codiciados a los capos de la droga en México. Después de un período de feroz lucha y distribución de intereses, la familia Gust, los tres principales capos de la droga en México, recogieron con éxito el fruto de la victoria. El bastión de la familia Gust se encuentra en un barrio pobre en las afueras de Keynes. Hay edificios simples en todas partes, el terreno es complejo y entrelazado, la densidad de población es alta y es muy fácil esconderse y escapar. John estacionó su auto en un rincón escondido fuera del barrio pobre y dejó que sus hombres fueran solos con los insectos puestos. Los edificios en ruinas y en ruinas, el suelo irregular, las montañas de basura malolientes y el par de ojos desesperados, confundidos y sedientos de sangre como lobos hambrientos. Siendo observado por las personas sin hogar y los pobres en los barrios bajos, sus subordinados tragaron saliva con nerviosismo. La familia de gánsteres tiene un gran negocio, por lo que, naturalmente, no se atreven a tocarlo, el mensajero de Jason, pero a estos residentes de bajo nivel muy hambrientos, pobres y locos no les importa mucho. Para ellos, conseguir unos cuantos dólares extra puede darte un día extra. La pobreza y el hambre los han vuelto locos, no importa cuán grande sea una persona, mientras entren aquí, son ovejas gordas. Los ojos de esas personas se volvieron cada vez más feroces, y algunas personas incluso comenzaron a seguirlo. Gradualmente, la multitud se volvió más y más densa, rodeándolo fuertemente en el medio. Justo cuando sus subordinados pensaban que la misión había fallado y que iba a morir aquí. Un grupo de mexicanos de rostros oscuros, armados con A-47, salió del edificio en ruinas. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Finalmente depende de ti. Como si recibieran amnistía, sus subordinados inmediatamente sacaron la carta, reprimieron el miedo en su corazón y dijeron con cierta dignidad. Le entregué la carta al señor Jason Walter y quiero conocer al señor Gus de la pandilla mexicana. Después de hablar, miró a su alrededor desafiante. Al escuchar el nombre de Jason, los pobres de repente se sorprendieron. Sus ojos eran temerosos o inquisitivos, y finalmente dirigieron su atención a esos gángsteres. Esperar. Al escuchar el nombre de Jason, el gángster inmediatamente sintió que algo andaba mal y se apresuró a informar al jefe. Cinco minutos después, sus hombres regresaron corriendo y dijeron que el jefe accedió a reunirse con él. De esta manera, sus subordinados fueron cubiertos con tela negra y llevados por varios mafiosos, y también fue registrado en el medio. Diez minutos después, lo llevaron a una habitación lujosamente decorada. Se quitó la tela negra y abrió los ojos, cuando recuperó la visión, vio a un grupo de hombres corpulentos vestidos con camisetas, pantalones cortos y pantuflas sentados alrededor del lujoso sofá. Esta gente es la familia Gust en México, ¡qué montón de cabrones! Desdeñaba mucho a estos advenedizos que hacían fortuna plantando pastos sin rastro de estética y gusto. En ese momento, un nuevo rico dijo en voz alta, Es la carta. Sus subordinados estaban un poco enojados. Ahora representa al señor Jason Walter, quien se atrevió a ser tan presuntuoso por parte a dos cabrones de la droga. El subordinado quiso reprenderlo algunas palabras, pero al ver los ojos sedientos de sangre e indiferentes de la otra parte, de repente sintió un escalofrío en la espalda. Las palabras que casi habían salido de su boca se tragaron de nuevo y le entregó el sobre con respeto. El hombre se lo arrebató, trituró el sobre tres o dos veces, sacó la carta de invitación y se la entregó al señor Gust, que estaba sentado en primer lugar, vestido de traje. Sus subordinados dijeron rápidamente. En tres días, el señor Walter organizará una cena e invitará a todos los líderes de pandillas de Nueva York a asistir. Después de leerlo, Gust arrojó la carta de invitación al suelo a su antojo. Regresa y dile a Jason que la pandilla está ocupada con los negocios y no irá a la cena en tres días. Sus subordinados habían esperado durante mucho tiempo que se negaría, e inmediatamente recordaron las instrucciones de John antes de irse, y dijeron solemnemente. El señor Walter otorga gran importancia a la cena, y se sentirá muy triste si no vas. Una vez que el señor Walter está enojado, lo llevará a cuáles son las consecuencias, debes saberlo en tu corazón. Tan pronto como cayeron las palabras, los compinches de Gust fueron inmediatamente fritos. Vete a la mierda. ¿Cómo te atreves a amenazar al jefe y cortejar la muerte? Tíralo a la jaula para que alimente a los perros. Buena idea. El perro ha tenido hambre durante dos días. Tan pronto como el grupo aplaudió la mesa, se apresuraron a golpearlo. Sus subordinados estaban un poco asustados y lo sujetaron por detrás justo cuando estaba a punto de resistirse. Al segundo siguiente, un pesado puño golpeó su rostro. Estallido. El puente de su nariz estaba torcido, sus dientes estaban rotos dos veces y su cara y boca estaban llenas de sangre. En este momento, sólo el líder de la pandilla mexicana puede salvar su vida en la habitación. Sus subordinados se arrodillaron apresuradamente en el suelo y le suplicaron misericordia a Gust. Sus palabras fueron muy humildes y las palabras de John se habían olvidado durante mucho tiempo. Pero no importa cómo suplicar a clemencia, la expresión de Gust permaneció indiferente. Desesperado, tuvo que salir de Jason para amenazarlo. No olvide que soy miembro de la organización Joker y represento al señor Jason Walter. Es una superpotencia. Incluso el gobierno y el ejército no pueden ayudarlo. Si se atreve a matarme, señor Walter definitivamente arrasará con México. Ayuda. La boca de Gust se torció y dijo lentamente. La familia Gust ha tenido altibajos durante décadas, y nunca ha tenido miedo de ningún enemigo, incluido Jason. Además, ¿estás seguro de que él será un enemigo de mi familia para ti? Los hombres se quedaron sin palabras al instante. Quería decir seguro, pero era demasiado falso para decirlo. Gust agitó la mano y dijo a la ligera. Llévatelo. No mates de hambre a mi perro. Cuando el líder habló, varios compinches lo escoltaron de inmediato a la habitación contigua. Al empujar la puerta para abrirla, sonó un ladrido feroz de perro. Juan. 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 La habitación era pequeña y vacía, sin muebles. Lo único especial es que hay un gran agujero redondo en el área central. De pie en el borde del agujero y mirando hacia abajo, la habitación sellada de abajo estaba cubierta de sangre negra y maloliente, huesos cubiertos de moscas y cuatro perros grandes de raza desconocida cuyo cabello estaba teñido de rojo y negro con sangre. El tamaño del perro es muy grande, más grande que cualquier raza canina conocida, y a simple vista es producto de una mutación genética tras el mestizaje. El perro, que había estado hambriento durante dos días, tenía los ojos verdes, la boca ensangrentada y golpeaba como un loco. Desafortunadamente, el piso era demasiado alto y los cuatro perros hicieron todo lo posible para saltar sobre él. Al ver esta escena, las piernas de sus subordinados se asustaron y las manchas de agua gotearon por los jeans. El confidente mostró una sonrisa juguetona e instruyó a sus compañeros para que abrieran la red de hierro que cubría la entrada del agujero. Chico. Tu superior solo duró menos de cinco minutos. Espero que puedas superarlo. Después de eso, arrojaron a sus subordinados que luchaban desesperadamente a un agujero de seis metros de altura. Palmadita. Cayó pesadamente al suelo. En ese momento, cuatro perros locamente hambrientos rugieron hacia él. Ignoró el dolor de las palmas de las manos y las rodillas, saltó arriba y abajo y luego gritó y pateó la cabeza del perro. Esta patada estaba llena de su deseo de sobrevivir, y el gran perro fue inmediatamente pateado y golpeado contra la pared. Pero al segundo siguiente, los otros tres perros inmediatamente le mordieron las piernas, no importaba lo fuerte que golpeara, no lo soltaban. Apuñalarlo. Con un sonido nítido, el gran perro dio un gran mordisco a la carne y la ropa. ¿Qué? Los muslos de sus subordinados goteaban sangre, tropezó y cayó al suelo, y el dolor punzante salió de sus huesos. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, los tres perros terminaron rápidamente de comer la carne y, junto con el perro que se había recuperado, lo atacaron nuevamente. Cuatro perros, atacando por todos lados. Sus subordinados pelearon y patearon, pero fue en vano. Mirando a los cuatro perros con impotencia, volvió a separar unos trozos de carne de sus piernas. Tres minutos después, el perro grande atacó uno tras otro, haciendo que sus subordinados perdieran por completo la capacidad de resistir. Se derrumbó en el suelo, con los ojos en blanco, rogando por la muerte. Pero el perro grande no tenía prisa por matarlo, ni fue directo a su línea de vida o garganta como un perro entrenado. En su lugar, come lentamente desde las piernas, luego los brazos, el pecho y el abdomen, a los ojos de estos perros, La garganta pertenece a la parte sin carne, que no es deliciosa, por no hablar del hambre, y la carne en el muslo es la más masticable. Arriba, varios compinches apretaron sus relojes para ver la hora. En el momento en que su mano moría, presionó con decisión el cronómetro. ¡Oh! Es una pena. Déjame ver. Está a sólo veinte segundos de distancia, y son cinco minutos. ¡Ah! Basura inútil. Varios compinches suspiraron y lo maldijeron por ser un inútil. Sin embargo, lo que no sabían era que todo lo que pasaba aquí se transmitía a los oídos de John Wick a través de los bichos en miniatura escondidos en su cuerpo. El rostro de John cambió e inmediatamente llamó a Jason para informarle de la situación. Después de escuchar la narración de John, Jason no estaba enojado porque la familia Goose mató a sus hombres. Por el contrario, el impulso de la familia Goose le permitió encontrar una excelente excusa para atacar a la pandilla de Nueva York. Aunque llegaron noticias de las otras bandas, todas se comprometieron a hacer la cita a tiempo en tres días. Pero, ¿estas personas cambiarán de opinión temporalmente o unirán fuerzas para hacer pequeños movimientos? Jason cree que lo harán. Incluso si entienden la enorme brecha entre el enemigo y nosotros, que estamos dispuestos a renunciar a los beneficios que están por llegar, la familia Goose es el mejor ejemplo. Lástima que estos mexicanos eligieron el más estúpido entre muchos métodos, y le entregaron el cuchillo a Jason en persona, y lo dejaron matar a la gallina y advertir a los otros pandilleros. Lo sé, regresa primero. Está bien, dijo John, así es, jefe. ¿Cuándo comenzará la operación? Quiero hacer una cosa primero. John sabía muy bien que Jason nunca se vengaba de la noche a la mañana, y esa noche era el día de la desaparición de la familia Goose. Debería ser por la noche. ¿Qué, quieres aprovechar este tiempo para lidiar con el exceso de hormonas masculinas? John. Y, no seas tímido, son todos hombres, Franklin y los demás también fueron. Pensando en la expresión seria de John todo el día, Jason no pudo evitar bromear. John negó con la cabeza y sonrió con amargura. Solo quiero comprar un perro. Al escuchar los ladrigos del insecto, John recordó al perro que una vez había criado y de repente sintió la necesidad de comprar un perro. Está bien, he terminado, dijo Jason impotente. Al mismo tiempo, los mafiosos de Nueva York recibieron la invitación de Jason se reunieron para realizar una videoconferencia. Durante la reunión, los peces gordos le gritaron a Jason. No tuvieron las agallas para insultarlos cara a cara, por lo que tuvieron que esconderse detrás de la red virtual y ventilar sus quejas. Bufido. Montón de huevos blandos. Gust, que acababa de llegar, sentía mucho desdén por otros mafiosos que tanto le tenían miedo a Jason. Entonces, describió palabra por palabra la trágica situación de ese subordinado. Después de enterarse de que Gust había alimentado al perro mensajero de Jason, todos dejaron de hablar y se quedaron sin habla. Después de un rato, alguien lo reganó. Estás loco, la persona que ofende a Jason no tiene buen fin. Sí, Kim no hizo eso, y Tony Stark también. Me tomaré tres minutos de silencio por ti primero. Oye. A los jóvenes, les gusta ser impulsivos. ¿Quieres que te ayude a reservar un vuelo de regreso a México esta noche? Es demasiado tarde para partir ahora. Al ver que todos estos gánsteres se estaban burlando de sí mismo www.grinovel.com Gust, que tenía más de 50 años, de repente tuvo la necesidad de matar. Un montón de cobardes. Si supieras esto, también podrías darme toda la tierra y salvar a Jason. Al escuchar esto, los grandes no están contentos. Fue bueno persuadiéndolo, pero no lo apreció, y en realidad se burló. Inmediatamente alguien lo interrogó. Te pregunto, si Jason trajera a sus hombres para matar esta noche, ¿qué usarías para detenerlo? Gust sonrió con confianza. Llama a la policía. Al escuchar la respuesta de Gust, todos se quedaron sin habla por la sorpresa y no hablaron durante mucho tiempo. Al ver esto, Gust preguntó de manera extraña. ¿Por qué, este método no es malo? Pronto, alguien bromeó. Los asuntos de la pandilla se resuelven dentro de la pandilla. Esta es una regla eterna. No esperaba que la digna familia Gust perdiera su dignidad y dejara que la policía interviniera. Esto es simplemente una vergüenza para el mundo de las pandillas. Gust resopló con frialdad, en desacuerdo con sus ideas pedantes, explicó. Jason es una superpotencia, y tiene muchas personas capaces, y su comportamiento durante este periodo ha estado fuera de las filas de la pandilla durante mucho tiempo. Es más apropiado llamar él un terrorista. Dado que esto no es una lucha dentro de la pandilla, ¿cuál es el problema con que llame a la policía para pedir ayuda? Otro cuestionó. ¿Qué pasa si llamas a la policía? Jason interpretó a la policía en Nueva York y Los Ángeles, y más de mil policías y soldados murieron en sus manos. Incluso si llamas a la policía y la policía está dispuesta a manejar, es solo respirar unos segundos más antes de morir. Gust dijo. Tu idea es incorrecta. El gobierno odia a Jason mucho más que nosotros. Mientras llame a la policía y diga que Jason enviará a alguien para matarme, el gobierno definitivamente tomará medidas. Sin esperar a que el mafioso refutara, Gust continuó. Porque no importa quién, no importa qué agencia de aplicación de la ley, quieren matar a Jason, el hombre más buscado de los Estados Unidos. Mientras maten a Jason, se volverán famosos. Y convertirse en héroes nacionales de un solo golpe. El ídolo del pueblo tendrá una carrera magnánima en el futuro, ya sea en la policía o en la política, este será un rico capital político. Frente a los grandes intereses, el gobierno y las fuerzas del orden deben estar dispuestos a correr este riesgo. Además, ¿realmente cree que esos fracasos pasados pueden representar la verdadera fuerza del gobierno? El diablo mide un pie de altura y el camino mide un pie de altura. Creo firmemente que los investigadores del gobierno se están tomando el tiempo para analizar las habilidades de Jason y descubrir sus debilidades. Todos los traficantes de armas del país se están concentrando en desarrollar armas que puedan matar a Jason. ¡Oh método! Frente a una máquina estatal tan grande, la fuerza de un individuo siempre es vulnerable, por eso me atrevo a provocar a Jason. Las palabras de Gust estaban bien fundadas, y todos los peces gordos cayeron en contemplación. Ante el enfoque agresivo de Jason, todos ellos no querían ceder en sus intereses, Jason era un lobo salvaje, del tipo que nunca podría tener suficiente para alimentarse. Aunque el método de Gust suena un poco poco fiable, demasiado idealista y no tiene pruebas sólidas, sigue siendo muy adecuado como intento de resistir a Jason. Todavía quedan tres días para que comience el banquete. Si Jason no vino en estos tres días, o si vino pero fue repelido por la policía, entonces el experimento fue un éxito. También seguirán el ejemplo de Gust, negándose a acudir a la cita después de tres días, y escondiéndose en el cuartel de la pandilla a puerta cerrada. Pero si Jason vino durante estos tres días y mató a Gust, significaría que el experimento fracasó. Simplemente fingieron que no sabían nada y fueron a la cita a tiempo tres días después. De esta manera, sin importar quién gane o pierda, Jason y el gobierno pueden ser invencibles. En sólo unos segundos, todos se dieron cuenta de lo que estaba en juego en este asunto, y luego cambiaron su cinismo y comenzaron a dispararle al caballo de Gust. ¡Ja ja, este tonto verde realmente hizo un buen trabajo! Por la noche, regresaron todos los compañeros que habían estado locos afuera todo el día. En la villa, se sentaron alrededor de la mesa del comedor para la cena, y todos estaban con la cara roja y sonriendo. Saliendo un rato, parece que tanto el cuerpo como la mente se han bautizado. Con sólo una mirada, Jason puede decir lo que hicieron durante el día, bebiendo y apostando con mujeres. Para los hombres, no hay más que estas tres cosas. Sólo John Wick tiene un maravilloso estilo de pintura. De hecho, trajo un pitbull y estaba sentado en una silla alimentándolo con comida para perros. Después de la cena, todos se sentaron en el sofá a conversar y Jason les contó lo que sucedió en la mañana. Después de escuchar la narración de Jason, todos se llenaron de justa indignación e inmediatamente se prepararon para copiar al tipo para destruir a la pandilla mexicana. Jason hizo un gesto con la mano, les indicó que se sentaran y luego dijo lentamente. No es necesario que intervengas en este asunto. Gust no es un tonto. Ya que tiene el coraje de provocarme, debe estar seguro de que lo hará. Victoria. Ninguno de ustedes son superpoderes, y los superpoderes de Belmoth sólo pueden protegerse a sí mismos. Teniendo en cuenta que la acción de esta noche puede ser peligrosa, decidí ir solo y puedes quedarte en el rancho con tranquilidad. Tan pronto como cayeron las palabras, todos sacudieron la cabeza y se negaron como si estuvieran discutiendo. Arley dijo con ansiedad. Esos grandes capos mexicanos de la droga son todos muy ricos, y la acción de esta noche definitivamente generará mucho dinero. Si lo resuelves solo, entonces nuestros superpoderes no saben cuándo esperar, así que hagámoslo. Franklin también ayudó. Si, Belmoth tiene la capacidad de curar, incluso si hay peligro y lesiones, al menos puede salvarnos la vida. Jason se quedó atónito por un momento, pensando que se había olvidado de los superpoderes. Un superpoder cuesta 500 millones. Según el modelo normal, les llevará al menos unos meses reunirlos todos. Pero todos en la sala están impacientes. Al ver que Jason y Belmoth ya tienen superpoderes, por supuesto están ansiosos. Pensando en ello aproveche cada oportunidad para ganar dinero. Jason asintió para mostrar su comprensión y luego preguntó tentativamente. Entonces, ¿vamos juntos a la acción de esta noche? Todos se miraron y parecían estar insatisfechos con el plan www.grinovel.com Belmoth pensó por un momento y dijo lo que dijeron. Aunque todos pueden actuar juntos para garantizar la seguridad, los beneficios obtenidos serán incluso si es dividido equitativamente por varias personas, el tiempo para adquirir superpoderes aún se retrasará, y tal resultado no es bueno para el individuo o la organización. No creo que sea mejor que esto. Excepto por mí en la acción de esta noche, el resto de las personas seleccionará a dos personas por sorteo y luego estará acompañado por Jason para escoltarlos. Esto no sólo garantizará la seguridad, sino que también permitirá a las dos personas seleccionadas personas, ganen más dinero, obtengan superpoderes lo antes posible y mejoren la efectividad general de combate de la organización. Después de escuchar la sugerencia de Belmoth, todos lo pensaron por un momento y pensaron que era bueno, luego asintieron con la cabeza. Jason dijo. Ya que ambos están de acuerdo con este plan, empecemos a hacer un sorteo. Después de que terminó de hablar, fue a la cocina de buscar cuatro palillos y luego los partió en diferentes longitudes. Al regresar a la sala de estar, giró el extremo intacto hacia la multitud. Vamos a sortear, se seleccionarán las dos personas más largas y más cortas. Los cuatro dieron un paso adelante y sacaron los palillos uno por uno. Harry tiene los palillos más largos. Los palillos de John están en segundo lugar. Los palillos de Franklin son terceros. David tiene los palillos más cortos. David y Arley fueron seleccionados con éxito y felizmente regresaron a la habitación para preparar armas y municiones. Franklin sacudió la cabeza con decepción, pero John salió a pasear al perro con indiferencia. Diez minutos después, los dos se pusieron chalecos antibalas y bajaron con dos rifles automáticos y veinte cargadores a la espalda. Vamos. Jason se cambió de ropa, dijo con las manos vacías, agitando la llave del auto en su dedo. Gust se atrevió a provocar a Jason, además de las razones mencionadas en la videoconferencia anterior, también tenía un asesino. Como capos mexicanos de la droga, han estado comprando funcionarios del gobierno y policías para cubrirse desde hace décadas. Después de llegar a Nueva York, Gust continuó con la excelente tradición y, después de una cuidadosa selección, finalmente fijó su mirada en el alcalde de Nueva York. Según la información de la familia Gust, el alcalde es extravagante, tiene una gran cantidad de activos en el país y en el extranjero, y tiene contactos anormales con muchos empresarios en la ciudad de Nueva York, incluso aceptó sobornos de Jimvian, el mayor patrocinador de Nueva York. Después de obtener esta información, Gust consideró que el señor alcalde era un buen candidato para ganarse. Inmediatamente envió a alguien a contactar al alcalde y movilizó una gran cantidad de dinero de México para comprar un automóvil de lujo y una mansión para el alcalde y realizar una extravagante fiesta de baile. Después de gastar casi 200 millones, Gust capturó con éxito al alcalde y se convirtió en el patrocinador de la familia en Nueva York. Gust sabía muy bien que los policías ordinarios eran un objetivo vivo para Jason y eran completamente vulnerables. Entonces, después de la videoconferencia, llamó al señor alcalde lo antes posible y le pidió que enviara la fuerza de LAS para brindar protección. Toma el dinero de la gente para eliminar los desastres para la gente. Aunque el señor mayor es corrupto, sigue siendo muy profesional. Inmediatamente accedió a la solicitud de Gust y dispuso que personal especial brindara un servicio puerta a puerta. Después de recibir la respuesta del alcalde, la gran piedra en el corazón de Gust finalmente cayó. Se recostó profundamente en el suave sofá, encendió un cigarro, respiró hondo y luego lo exhaló lentamente. Con la hermosa música, comenzó a imaginar el futuro brillante de la familia. El tiempo pasaba minuto a minuto, y cerca del mediodía, el personal dispuesto por el alcalde aún no llegaba a la puerta. Gust tenía prisa y volvió a llamar al alcalde. Inesperadamente, el alcalde le dijo emocionado por teléfono que este asunto había sido asumido por la Oficina de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica Nacional. Este es un departamento muy misterioso. Con ellos en Gust, puedes estar tranquilo. Al escuchar tal respuesta, Gust estaba naturalmente emocionado. Dijo anteriormente que la máquina estatal no es tan simple como parece en la superficie, debe haber instituciones especiales ocultas en la oscuridad y lo desconocido. Inesperadamente, lo encontraría tan pronto como llegara a los Estados Unidos. Después de esperar más de media hora, un confidente de confianza entró corriendo presa del pánico. Jefe, hay dos personas que quieren verlo afuera de la puerta. Le pregunté quién los envió y dijo que era el señor alcalde. Gust estaba emocionado, y rápidamente apagó su cigarro y gritó. ¡Rápido! Entra rápido. Recuerda, debes ser respetuoso. Quien se atreva a ofenderlos, se lo daré de comer al perro. Al escuchar las palabras, la expresión del confidente estaba un poco sorprendida. El jefe siempre ha estado feliz y enojado, entonces, ¿por qué de repente se emocionó tanto? ¿Podría ser que esas dos personas, qué tipo de gran hombre aterrador? Los compinches estuvieron de acuerdo y se apresuraron a salir, y apresuradamente invitaron a la gente a entrar antes de que el hermano menor cometiera un error. Después de unos minutos. Los dos hombres entraron en la oficina de Gust bajo el liderazgo de sus compinches. Gust se puso de pie y miró fijamente. Dos hombres, uno blanco y otro negro. El hombre blanco vestía un traje limpio, de unos cuarenta años, y el cabello en la parte superior de su cabeza era un poco escaso. ¿No es sólo un oficinista ordinario y no parece muy inteligente? Gust lo miró en secreto, sintiéndose un poco decepcionado. Volviéndose para mirar al hombre negro. Llevaba una larga gabardina negra con una pistola sujeta a la cintura, tenía un rostro sombrío y una calva brillante. Sin embargo, lo más llamativo es que lleva un parche negro en el ojo izquierdo. Gust lo miró sin saber si mirarle los ojos o la venda. Sin embargo, este caballero negro encaja muy bien en su fantasía de la misteriosa institución estadounidense. Hola, soy Gust. Nick Fury. Dijo el huevo negro marinado. Phil Coulson. Dijo el hombre calvo de mediana era. Gust dio un cálido paso adelante y estrechó la mano de los dos. Ustedes dos, por favor tomen asiento. Los dos se sentaron en el sofá en las manos izquierda y derecha de Gust, y los compinches perspicaces inmediatamente sirvieron tres tazas del mejor café Blue Mountain y luego abandonaron la oficina. Sin embargo, los dos hicieron la vista gorda con Blue Mountain Coffee, y Nick Fury preguntó directamente. El señor alcalde debería haberle revelado nuestra identidad. Gust tomó un sorbo de café, asintió y dijo. El señor alcalde dijo que usted es de la Oficina de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica Nacional. Es una agencia misteriosa con gran poder. Nick Fury entrecerró sus únicos ojos y dijo solemnemente. Muy bien, entonces cuenta todo lo que te pasó. No tienes permitido ocultar nada. No puedes pagar las consecuencias de mentirme. Al escuchar esto, la expresión de Gust estaba un poco nerviosa y se preguntó por qué había invitado a dos Budas gigantes a casa. Rápidamente dejó la taza para organizar el lenguaje, y le contó la cena de tres días después y su análisis. Los dos solo escucharon en silencio, y ninguno de los dos habló. Gust se asombró cada vez más de esta misteriosa organización, e incluso bajó la voz deliberadamente. Después de que terminó de hablar, Nick Fury hizo algunas preguntas más y luego se levantó para irse. De ahora en adelante, nos haremos cargo de sus subordinados, y nuestras identidades y conversaciones deben mantenerse confidenciales. Mientras haga todo, garantizaremos su seguridad, de lo contrario, Gust se levantó rápidamente y dijo. No te preocupes, obedeceré tus órdenes. Nick Fury dijo. Muy bien, eres como siempre, ¿qué hacer? Mientras Jason se atreva a aparecer www.minovel.com, nos encargaremos de eso. Está bien, mientras estés aquí, Jason, Gust quería continuar con la conversación, pero ninguno de los dos le dio ninguna oportunidad, así que dieron media vuelta y se fueron. Aunque Nick Fury lo despreciaba, Gust no estaba del todo insatisfecho, en su corazón, la misteriosa organización debería ser así. Jason, ahora tengo un patrocinador, si te atreves a venir, morirás. Nick Fury y Coulson salen del barrio marginal y se suben a una camioneta Chevrolet especial estacionada al costado de la carretera. Coulson se abrochó el cinturón de seguridad y preguntó. Director, ¿cree que Jason vendrá a vengarse? Nick Fury giró el auto. Según el informe de investigación psicológica de la oficina sobre Jason Walter, estoy seguro de que no vendrá a vengarse, pero definitivamente matará, y es esta noche. Coulson preguntó. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es muy simple. Primero instale cámaras de alta definición y luego envíe algunas personas para guiar el arreglo táctico. Espero que puedan empujar el límite de Jason y brindarme información. Los estás usando como conejillos de indias. Hum. Para eso es útil esta basura social. Al escuchar esto, Coulson asintió y preguntó. ¿Entonces qué? ¿Dejar que Jason se pabonee así? Nick Fury se burló. No. Tan pronto como aparezca Jason, envía un avión de combate F-22 para volarlo al cielo. A las 9 en punto de la noche, Jason, Arley y David se dirigieron a Keynes, donde estacionaron en un callejón oscuro cerca de la sede de la pandilla mexicana. Arley y David salieron del auto con bolsas de viaje negras llenas de armas y municiones. Jason se acercó y recordó. Hay 200 o 300 hombres armados en la pandilla mexicana, todos ellos armados con rifles automáticos. Aunque su puntería ha llegado al punto de ser excelente, pero la brecha entre los números es demasiado grande, usted todavía hay que tener más cuidado. Señaló un edificio alto no muy lejos y dijo. Te observaré desde arriba y me llamarás de inmediato si encuentras problemas que no puedes manejar. Vale jefe. Cariño, no te preocupes. Ninguno de ellos es novato, si se encuentran con un enemigo fuerte, definitivamente no actuarán de manera imprudente. Después de explicar algunas palabras, Arley y David salieron del callejón con bolsas negras y corrieron rápidamente hacia el barrio bajo. Después de que se fueron, Jason concentró la energía del viento en las plantas de sus pies, luego despegó en el aire y voló a un edificio alto no muy lejos. Después de confirmar que no había nadie en el techo, se sentó en el borde del techo con los pies colgando hacia el suelo, luego sacó los binoculares de alta tecnología y miró con anticipación a las dos personas que se movían rápidamente. A las 9 en punto, ya estaba oscuro. Los residentes de los barrios marginales encendieron hogueras rojas a lo largo de las carreteras para ahorrar electricidad. Había gente ociosa sentada, bebiendo cerveza barata y charlando unos con otros. De repente, a la entrada de la favela, entraron un hombre y una mujer. Llevaban chalecos antibalas protectores completos, armados con rifles automáticos de gran calibre y cargaban bolsas negras abultadas detrás de ellos. Estas dos personas obviamente son ovejas gordas, pero debido a que tienen rifles automáticos en sus manos, estas personas con manos y pies sucios sólo pueden abandonar la idea del robo. Al ver a los dos alejarse, alguien preguntó con curiosidad. ¿Qué pasó hoy? Por la mañana, el mediodía, la tarde y la noche, cuatro grupos de personas llegaron en fila y no parecía fácil meterse con todos ellos. El compañero echó un puñado de leña a la fogata, y dijo con calma. No se olviden, este es el cuartel de la pandilla mexicana, y no es de extrañar la cantidad de gente genial que viene. Allie y David profundizaron más y más, y de acuerdo con la información que tenían de antemano, pronto llegaron al área perteneciente a la pandilla mexicana. En ese momento, varios hombres con A-47 y camisetas estampadas se reunieron alrededor. La pandilla líder reganó. ¡Alto! ¿Quién eres? Los dos se miraron y Harry preguntó con una sonrisa. Disculpe, ¿está aquí el señor Gust? Lo estamos buscando a toda prisa. ¿Estás buscando al jefe otra vez? ¿No acabas de venir aquí por la tarde? ¿Por qué viniste de nuevo por la noche? Murmuró el jefe del gánster, pero aún preguntó atentamente. ¿Quién eres? ¿Qué estás buscando? ¿El jefe para? La persona frente a él no lo negó, lo que indica que Gust todavía está aquí. Harry y David mostraron leves sonrisas. Somos, de repente, de repente levantaron sus rifles y apretaron el gatillo. ¡Bam bam bam! Varios gánsteres no reaccionaron en absoluto, y un copo de nieve salpicó entre sus cejas y cayó al suelo uno tras otro. Los disparos sordos se extendieron en la oscuridad, y todos los mafiosos mexicanos en esta área fueron despertados por estos disparos. Hay enemigos. Corrieron escaleras abajo agresiva y frenéticamente con armas en sus manos. En ese momento, los pequeños jefes gritaron a todo pulmón. Ven, cálmate por mí. No olvides cómo aprendiste en la tarde, sigue el plan original. Al escuchar esto, esos gánsteres se calmaron uno tras otro, y de acuerdo con las instrucciones de las personas misteriosas, emboscaron en cada rincón del corredor. Después de que Haya y David dispararan, inmediatamente se escondieron en los búnkeres de la izquierda y la derecha. Pero esperaron dos minutos completos y no esperaron a la pandilla mexicana. David se sintió muy extraño. Según el sentido común, mataron gente en el territorio de la pandilla mexicana. La siguiente escena debería ser los sicarios de la pandilla mexicana rodeados de todas las direcciones. Solo entonces funcionarán las granadas de fragmentación en su mochila. Luego, los mafiosos lo enviaron uno tras otro. Después de algunas oleadas, descubrieron que no podían vencerlo, y finalmente colapsaron y huyeron. Este es el guión estándar que pertenece a la pandilla. Los dos esperaron unos minutos más, pero estos gánsteres parecían haber desaparecido y ninguno de ellos salió. Harry y David estaban un poco impacientes, los dos eran débiles y sería perjudicial para ellos si se prolongaban durante mucho tiempo, tenían que encontrar una manera. David, el maestro del arte, fue audaz, reveló tentativamente un pequeño defecto y luego se retractó rápidamente. Al segundo siguiente, densas balas impactaron en el lugar donde acababa de aparecer. No, me miraron hasta la muerte. El rostro de David se puso muy serio. A juzgar por los disparos de ahora, varios edificios cercanos han sido ocupados por gánsteres. Pero no se precipitaron hacia abajo, sino que emboscaron la ventana y la azotea, mirando los bunkers de los dos. David, ¿qué hacemos ahora? La voz de Harry provino del auricular invisible. Aunque ambos dominan las armas de fuego en el nivel 10, Arley es muy inferior a David en términos de aptitud física, experiencia para matar enemigos y capacidad para adaptarse a las situaciones. Si está parado en el campo de tiro y disparando objetos muertos y objetivos en movimiento, puede ser difícil ver la brecha, pero en este momento crítico de verse empujado a una situación desesperada, los años de experiencia práctica de David como mercenario ampliaron por completo la brecha. Entre los dos. David frunció el ceño. Todos los mafiosos están acurrucados en el edificio, por lo que los búnkeres en los que permanecen afuera sólo pueden convertirse en objetivos. Por lo tanto, debemos encontrar una manera de entrar al edificio y pelear con ellos en el corredor. David abrió la bolsa negra y sacó dos bombas de humo. Harry entendió de inmediato lo que quería decir, y también sacó dos bombas de humo y las arrojó fuera del búnker. ¡Bang! 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 Hubo algunos disparos y hubo soledad. ¡Ki! 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 Las bombas de humo arrojaron humo blanco espeso, cubriendo el búnker y las carreteras circundantes completamente fuera de la vista. David no actuó precipitadamente, sino que sacó algunas piedras y las arrojó al suelo. ¡Papá! La visión se bloqueó y el gánster mexicano, que sólo había sido entrenado durante unas pocas horas, se vio repentinamente abrumado. Este tema es excesivo. Al escuchar movimiento sobre el búnker, vieron por sentado que las personas que estaban dentro iban a salir. Antes de que pudieran pensar en ello, apretaron el gatillo y dispararon frenéticamente a los búnkeres de ambos lados. El cargador se vació y el denso tiroteo se detuvo de repente. En ese momento, Aya y David salieron rápidamente de su escondite y se pusieron unas gafas de imagen térmica. En una niebla blanca, cada uno entró en un edificio. La pandilla que yacía fuera de la ventana acababa de cambiar sus revistas cuando se escucharon ráfagas de disparos en el pasillo. No es bueno. Ha entrado un enemigo. Date prisa y escóndete. Mátalos. Auge. 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 El corredor estaba completamente oscuro. Solo había una docena de linternas para que la pandilla mexicana proporcionara iluminación. Por otro lado, Aya y David, además de armas y municiones, en sus mochilas hay infinidad de productos de avanzada tecnología negra. Hay un mundo de diferencia en puntería y medio siglo en armamento. Aya y David entraron al edificio, como un tigre mezclándose en una bandada, y comenzó una matanza completamente desigual. Washington D.C. En el río Potomac, hay una isla llamada Aines. La isla está herméticamente sellada por el gobierno, impidiendo la entrada del agente común. De pie en la orilla, todavía se puede ver claramente que un magnífico edificio de varios pisos se encuentra en la isla. Este es el cuartel general de Schiell, el edificio de tres alas curvas. Era tarde en la noche, pero el edificio aún estaba brillantemente iluminado. Decenas de miles de agentes de Schiell están ocupados recopilando y consolidando inteligencia de todo el mundo todos los días y lidiando con eventos peligrosos masivos. Oficina del director. Nick Fury está sentado en una silla firmando documentos importantes. Fuera de la puerta, hubo un golpe repentino en la puerta. Los documentos frente a él estaban apilados como una montaña, y dijo sin levantar la cabeza. Adelante. Phil Coulson abrió la puerta y dijo en un tono algo emocionado. Director, hay noticias de la línea oscura de que dos de los subordinados de Jason han aparecido en el gueto y están peleando con la pandilla mexicana. Nick Fury detuvo su trabajo, levantó la cabeza y preguntó. ¿Dónde está Jason? Coulson estaba un poco decepcionado, no encontré a Jason, tal vez, no vine. La expresión de Nick Fury permaneció sin cambios, y luego preguntó. ¿Quiénes son las dos personas que pelearon con la pandilla mexicana? Coulson desdobló el documento y dijo. Uno es David, que ha sido un mercenario en el Medio Oriente durante tres años, y su puntería es perfecta. El otro es Arlene Ketzel, ex experta especial en la prisión de Lonisland en Nueva York, quienes ella ayudó a Jason a escapar de la prisión. Son ellos, Nick Fury cerró la tapa con fuerza, frunciendo el ceño ligeramente. ¿Dos personas comunes y corrientes sin superpoderes se atreven a irrumpir en el cuartel general de las pandillas mexicanas como un dragón y la guarida de un tigre? ¿Es el comportamiento de Jason demasiado confiado, sin mencionar a la hermosa Arlene Ketzel? Según el informe de investigación psicológica y conductual de Scheldt sobre Jason, concluyeron que Jason y Arlene estaban en una relación. Con el carácter de Jason, definitivamente no dejará que su novia se arriesgue sola. Nick Fury se quedó en silencio por un momento, luego analizó. Esos dos deberían estar usando personas vivas para un entrenamiento especial de puntería. Para garantizar la seguridad de Arlene Ketzel, es probable que Jason se esconda cerca. Coulson preguntó. ¿Y si Jason fuera tan atrevido como para dejarlos salir solos? Nick Fury dijo con calma. Entonces solo mátalos a los dos. Después de hablar, tomó el teléfono que estaba sobre la mesa y llamó a la base de las fuerzas aéreas. Ha aparecido la gente de la organización de payasos, y los dos aviones de combate F-22 despegarán de inmediato. Nick Fury colgó el teléfono, se puso de pie, revisó su equipo y llevó a Coulson a la pista al aire libre. Un equipo de operaciones especiales fuertemente armado está a la espera en el helicóptero. Después de que Nick Fury y Coulson se sentaron, el helicóptero despegó de inmediato y voló a Nueva York. La distancia entre los dos lugares es de más de 400 kilómetros, y el helicóptero Shield solo tarda 30 minutos en llegar. Keynes, Nueva York. El tiroteo en la favela duró unos 20 minutos. Ali y David entraron y salieron 7 veces, matando a casi 300 hombres armados que acechaban en varios edificios. El corredor lleno de gente estaba lleno de cadáveres, y el aire estaba lleno de un fuerte olor a pólvora y sangre. David y Ari estaban cubiertos de sangre y descansaban contra la pared. El feroz tiroteo los agotó a los dos, las armas y municiones en sus mochilas se habían agotado durante mucho tiempo, y la armadura corporal también estaba destrozada. Harley presionó el botón del intercomunicador y jadeó. Cariño, lo logramos y los pistoleros de la pandilla mexicana lo resolvieron. En la parte superior de un edificio alto no muy lejos, Jason estaba sentado en el borde del techo y soplaba el viento frío. Frente a él, una cortina de luz transparente parpadeó. Ding. El grupo Harley Quinn mató a 137 mafiosos y ganó 13.700 puntos de villano, progreso actual. 26.570, 15.000. Ding. Felicitaciones, el anfitrión subió al nivel 16 y ganó 10 puntos de atributo, progreso actual. 11.570, 16.000. Ding. El compañero David mató a 159 gánsteres y ganó 15.900 puntos de villano, progreso actual. 27.470, 16.000. Felicitaciones, el anfitrión subió al nivel 17 y ganó 10 puntos de atributo, progreso actual. 11.470, 17.000. Nivel 17, 11.470, 17.000. Fuerza 73-73. Agilidad 60-60. Resistencia 60-60. Inteligencia 60-60. Puntos de atributos restantes. 30. Reputación. 86.440, 90.234 partes. David, Belmoth, reputación requerida para el próximo reclutamiento. 100.000 puntos. 6.250 puntos recargables. 0. Habilidad. Competencia en combate, nivel 10, competencia en conducción, nivel 3, competencia en armas de fuego, nivel 10, competencia en armas frías, nivel 2, superhabilidad absorción de energía, nivel 1, centro comercial. Haga clic aquí. Jason mostró una sonrisa de alivio y elogió. Lo vi todo, ustedes hicieron un gran trabajo. Harry preguntó. Estamos en la puerta de la oficina de Gust ahora. Este viejo perro ha sido bloqueado por nosotros. ¿Qué vas a hacer con él? Jason pensó por un momento y dijo. Ya que es un perro viejo, déjalo estar con el perro. Harry inmediatamente entendió lo que quería decir y dijo. Está bien. Puedes encender el auto ahora y regresaremos pronto. Después de hablar, los dos casualmente recogieron un arma en el suelo y caminaron hacia el último piso. En la oficina, la última docena de sicarios de la pandilla mexicana sostenían sus rifles automáticos y miraban nerviosamente hacia la puerta. El líder Gust está sentado en el escritorio, como loco, llamando constantemente al teléfono del señor mayor, la calma y la calma anteriores han desaparecido. Pero no importaba cómo llamara, nadie contestaba el teléfono maldito yanqui. Gust estaba furioso, levantó el teléfono y lo tiró al suelo. Roto. El teléfono se rompió en pedazos. En este momento, la puerta de la oficina se abrió de repente. Los pistoleros extremadamente nerviosos entraron en pánico y apretaron el gatillo inconscientemente. ¡Ah! ¡Vete al infierno! Rugieron en voz alta, ventilando el pánico en sus corazones. La figura en la puerta pasó como un rayo. Al segundo siguiente, la pared blanca recibió agujeros de bala y la piel de la pared se desprendió. Fuera de la puerta, David y Harry se esconden en el callejón sin salida del tiroteo. Ya no tienen chalecos antibalas, y si entran precipitadamente, las balas los aplastarán contra un tamiz. ¿Qué? Preguntó Harry. Míranme. De hecho, David es un veterano con experiencia real en combate. Retrocedió unos pasos, estimó el ángulo entre la pared y la puerta, luego sacó la última granada de fragmentación y la arrojó violentamente contra la pared. La granada golpeó la pared y rebotó en la oficina. El grupo de pistoleros agachó la cabeza al escuchar el movimiento, pero lo que vieron fue una granada cuya mecha debía sido arrancada. Sus rostros mostraban expresiones perezosas, y antes de que sus cuerpos pudieran reaccionar, la granada explotó y cientos de bolas de acero salieron disparadas en todas direcciones. En un instante, más de una docena de pistoleros volaron por los aires o fueron atravesados por canicas y cayeron al suelo gritando. Después de que la granada explotó, David pisoteó el suelo y pisoteó el suelo, y casi se deslizó dentro de la oficina contra el suelo. ¡Bang! 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 Sonaron disparos. También se ocupó de los últimos pistoleros que aún tenían fuerzas para resistir. David se levantó del suelo y, sosteniendo un rifle con Harry, entró con cautela en la oficina. Todos los pistoleros de la banda mexicana habían sido asesinados, y sólo quedaba Gust sentado en el escritorio, mirándolos con expresión seria. Realmente quería parecer digno, pero el sudor en su frente y su cuerpo ligeramente tembloroso traicionaron su estado de ánimo. Al ver la expresión tranquila de Gust, David estaba muy molesto. Dio un paso adelante rápidamente, agarró a Gust por el cuello y de repente ejerció fuerza con un brazo que era tan duro como el hierro, sacó a Gust y lo balanceó en el aire, y cayó pesadamente al suelo. Siesta. Gust estaba mareado por la caída y los huesos de su cuerpo estaban a punto de desmoronarse. Ayuda, no me mates. El doctor hizo a Nikos la última pizca de dignidad de Gust, y rápidamente les rogó a los dos clemencia. No me mates. Por favor, no me mates. Puedo darte dinero, mucho dinero. Harry se acercó, se agachó y preguntó con una sonrisa. Está bien. Dame diez dólares mil millones y te perdonaré la vida. Al escuchar esto, Gust dijo con una cara amarga. Señora, ¿me ha entendido mal? Realmente no puedo obtener los diez mil millones. ¿Sí? Harry aún mantenía una sonrisa encantadora, pisó la muñeca de Gust con el pie, sacó una pistola y apuntó a su palma. ¡Bum! Con un disparo, la palma de la mano de Gust fue atravesada por un gran agujero por la bala, y la sangre goteaba y la sangre estaba borrosa. ¿Qué? Gust gritó de dolor. David presionó sus hombros y los sostuvo firmemente. Harry se puso de pie y llegó al otro lado, pisó su otra mano y presionó el cañón contra la palma de su mano. Los niños de tres años en la calle saben que ustedes, los narcotraficantes mexicanos, son tan ricos, ¿cómo se atreven a decir que no pueden juntar diez dólares mil millones? Gust soportó el dolor y explicó. Señora, realmente no entendió. La familia Gust comenzó a levantarse en las décadas de 1970 y 1980. Hasta ahora, hay 40 o 50 miembros de la línea directa de la familia. El negocio de la ICAO sí es muy rentable, pero el dinero hay que dividirlo en manos de cada línea directa. Línea en proporción. Además, la familia tiene que mantener a miles de pistoleros y tiene que gastar dinero para abrir la relación entre el gobierno y la policía. El dinero real que cae en manos de cada miembro de la familia no es mucho. La expresión de Gust era sincera y no parecía que estuviera mintiendo. Harry levantó la cabeza e intercambió miradas con David, luego continuó preguntando. Entonces, ¿cuánto es tu propiedad personal? Gust dijo. Excluyendo acciones, bonos, autos de lujo, casas de lujo, aviones privados, yates y otros bienes raíces, ahora tengo alrededor de uno, dos mil millones en efectivo a mi disposición. Harry frunció el ceño, lo cual estaba lejos de lo que ella esperaba. Gust temía que ella no lo creyera, así que rápidamente dijo. Lo que dije es verdad. Si no me crees, puedo iniciar sesión en mi cuenta para mostrártelo ahora. Harry se puso de pie y dijo. Date prisa. David lo soltó, Gust se levantó rápidamente, recogió la bufanda cuadrada de Hermes del suelo y simplemente vendó la herida en su palma. Luego, se sentó en su escritorio, abrió su computadora portátil e inició sesión en su cuenta personal en un banco suizo. David y Arley se acercaron y descubrieron que Us no estaba mintiendo y que en realidad solo tenía uno, dos mil millones en su cuenta personal. Harry suspiró decepcionado. Mil doscientos millones son solo mil doscientos millones excluyendo la tarifa de protección de doscientos millones asignada a Jason, él y David pueden compartir quinientos millones, lo suficiente para comprar un superpoder de nivel uno. Se inclinó, cogió una pluma Montblanc que valía decenas de miles de dólares y escribió una serie de caracteres en el papel blanco que había sobre la mesa. Transfiera todo el dinero de su cuenta a esta cuenta bancaria. Gust tomó el papel en blanco y lo miró, y descubrió que era una cuenta al portador de un banco suizo. Ráfaga. Al ver cierta vacilación en sus acciones, Harry inmediatamente apuntó con un arma a su cabeza. ¿Qué? ¿No puedes soportar este dinero? ¿Es el dinero más importante que tu vida? Gust levantó la cabeza y dijo con seriedad. Puedo darte los uno, dos, mil millones. Pero, ¿cómo puedes garantizar que no me matarás después de obtener el dinero? Si dar o no dar dinero es la muerte, entonces Gust está dispuesto a dejar los mil doscientos millones de dólares estadounidenses a sus hijos en México. Harry dijo solemnemente. Juro en nombre de la organización Joker que mientras entregues los uno, dos, mil millones, él y yo nunca te tocaremos un cabello. Gust sonrió y sacudió la cabeza. Tu juramento no tiene credibilidad para mí. Harry frunció el ceño, sintiéndose un poco enojado. Justo cuando Harry estaba a punto de darle otra oportunidad, Gust sugirió. Tengo una manera. ¿Alguna solución? Puedo establecer una condición para esta transferencia. Después de que llegue el dinero, se congelará temporalmente, y el dinero solo se puede usar si lo libero dentro de las 72 horas. Si no lo libero dentro de las 72 horas, el dinero será ser liberada. Congele permanentemente y conviértase en una cuenta muerta. Gust explicó. Después de que llega el dinero, no se puede devolver a la cuenta original, por lo que no tiene que preocuparse de que incumpla la cuenta, y mucho menos de que congele el dinero a propósito. No estaré para una suma de dinero que no se puede devolver y ofender a su organización de payasos. Después de escuchar las palabras de Gust, Allie y David se apartaron para discutir en voz baja. Un minuto después, Harry dijo. Sí. Puedes transferir dinero ahora. Gust asintió y dijo. Está bien. Mientras estaba transfiriendo dinero, David preguntó. Los tiradores bajo tu mando son todos gángsteres, ¿cómo puedes entender las tácticas especiales del ejército? Mientras operaba la computadora, Gust explicó. Para tratar contigo, le pedí ayuda al alcalde. Por cierto, este alcalde es un alcalde corrupto. Me ha quitado 200 millones de dólares estadounidenses solo a mí. Puedes encontrar problemas con él y ganarás mucho. Gust estaba muy descontento con el alcalde, ni siquiera contestó el teléfono después de recibir el dinero. David dijo. No tienes que preocuparte por esto, sigue hablando. Este asunto involucró a Jason, no, señor Walter, y luego fue asumido por una agencia misteriosa llamada Agencia de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica Nacional. Oficina de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica Nacional. Harry y David recitaron en sus corazones, el nombre no les era familiar a ninguno de los dos. Por la tarde vinieron dos personas, una blanca y otra negra, y se fueron después de preguntarme sobre la situación básica. También dijeron que estuvieran seguros de que se encargarían de ti. H.M.P.H., todo es una mierda. Solo enviaron algunos agentes para entrenar a mis hombres, y luego no hubo rastro. Pensando en esto, las expectativas de Gust por la misteriosa agencia en los Estados Unidos cayeron al fondo. ¿Qué tipo de organización de mierda, ni siquiera puede manejar a un terrorista, es un montón de basura? Gust presionó el último botón con enojo. Está bien, la transferencia se realizó correctamente. En la parte superior del edificio de gran altura, Jason todavía estaba sentado en el borde de la azotea porque estaba preocupado de que Harry y David se lo perdieran, observando los barrios bajos en la distancia con binoculares. ¿Por qué no ha salido todavía? El techo estaba tan ventoso que mi piel se estaba secando. Justo cuando Jason se quejaba en secreto, la voz de Harry sonó desde el intercomunicador al lado de su oído. Cariño, una sorpresa para ti. Veamos si hay uno, dos, mil millones adicionales en tu cuenta. Uno, dos, mil millones. La acción de esta noche fue realmente fructífera. Jason se quedó sin palabras y abrió la cortina de luz del sistema. Ding. Su compañero de partido David mató a 17 gángsteres y ganó 1.700 puntos de villano, progreso actual. 12.170, 17.000 puntos. 6.250 puntos recargables. 120.000, 12.000 puntos son exactamente 1.200 millones de dólares estadounidenses. Recargar. Ding. La recarga es exitosa. Puntos restantes. 12, 62, 50 puntos. Gust congeló temporalmente el dinero, pero frente a un sistema poderoso, estos pequeños trucos fueron inútiles. Jason apretó el botón del comunicador. Ha llegado el dinero y me lo he llevado. Al escuchar esto, Harry mostró una misteriosa sonrisa en su rostro. Ella acertó, la habilidad de robar dinero de Jason puede ignorar las restricciones del sistema bancario, por lo que aceptará la solicitud de Gust. Gust. Después de terminar la llamada, Harry miró a David e hizo un gesto de Ok. Y David asintió a sabiendas. Gust respiró aliviado. Ya que el dinero llegó, lo haré, antes de que pudiera terminar de hablar, David dio un paso adelante y agarró a Gust por el cuello trasero y lo arrastró directamente de la silla al suelo. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo? Gust cayó, conmocionado y enojado. Aldi sonrió y dijo. No pienses ingenuamente que si matas a la gente de la organización de payasos, aún puedes vivir. Lo arrojaste a una jaula para alimentar al perro por la mañana, y ahora te dejaré sentirlo. Ser mordido hasta la muerte por un perro es un tipo de experiencia. ¿Tú, estás loco? Dijo Gust presa del pánico. Mátame y nunca obtendrás el dinero. Ja ja ja. Harry abrió la boca y se rió salvajemente. Siento decepcionarte, el dinero ya ha sido retirado. La cara de Gust cambió mucho cuando escuchó esta frase. Imposible. En el momento en que el dinero llega a la cuenta, debe congelarse. Harry buscó los ladridos del perro, abrió la puerta y dijo. ¿A quién crees que te enfrentas? Este pequeño truco es fácil para él. Después de hablar, Harry levantó la red de hierro y miró hacia abajo. Los cuatro perros viciosos están babeando, esperando que llegue la comida. David arrastró a Gust, que luchaba desesperadamente, hasta la puerta. Con un fuerte lanzamiento, el cuerpo hinchado de Gust dibujó un arco en el aire, cayendo en un agujero de seis metros de altura. Harry y David salieron de la habitación, detrás de los gritos de Gust y el sonido de perros feroces masticando. Finalmente ha salido. A través del telescopio, Jason vio que Harry y David salían del edificio y salían rápidamente del barrio pobre. Jason se puso de pie y palmeó su culo entumecido. Saltó, saltó del techo y luego controló la energía, descendiendo lentamente desde el techo hasta el callejón. Después de esperar cinco minutos, los dos finalmente llegaron y se subieron al auto. Jason puso en marcha el coche, pisó ligeramente el acelerador y salió lentamente del callejón. En el aire, a pocos kilómetros del automóvil, un helicóptero lo seguía de cerca. El piloto giró el joystick y bloqueó el auto de Jason. Director, el objetivo ha sido bloqueado. Quiere compartir las coordenadas y notificar al raptor para que lo destruya. Nick Fury se sentó en la parte de atrás y dijo con calma. Este camino está lleno de autos y peatones. Si quieres que vaya a la corte marcial, notifica a F-22 para que lo haga. Hubo un estallido de risas en la cabaña, tal vez, eso es lo que pensó. El piloto también sonrió y levantó el helicóptero y lo siguió lejos. Diez minutos después, el auto se dirigió a las afueras de Cairns. Cuando el piloto usó el dispositivo de visión nocturna de imágenes térmicas a bordo y descubrió que no había automóviles ni peatones dentro de un rango de 500 metros, informó de inmediato. Director, confirme la seguridad alrededor del objetivo. Nick Fury, que cerró los ojos y descansó, abrió los ojos y dijo. Adelante. El piloto asintió en voz alta y luego contactó de inmediato a los dos cazas Raptor que navegaban a una altitud de varios kilómetros. Latigazo no. Uno, latigazo no. Dos, confirme el objetivo y ataque inmediatamente. No. Uno recibido. No. Dos recibido. Unos segundos después, la gente en la cabina escuchó un rugido ensordecedor desde arriba y dos aviones de combate Raptor descendieron. Latigazo no. Uno, fija el objetivo. Latigazo no. Dos, apunta al objetivo. Piloto de helicóptero. Lánzalo al cielo. Tan pronto como la voz cayó, los dos pilotos de combate presionaron decisivamente el botón de lanzamiento. Oye. En un instante, dos misiles AIM, nueve Siderwinder estallaron, dibujando un espeso humo blanco en el cielo oscuro. La velocidad del misil Siderwinder es tan alta como Mach 2, 5, y en solo unos segundos, los dos misiles golpean el automóvil de alta velocidad sin ningún suspenso. Auge. Dos enormes bolas de fuego se elevaron repentinamente desde el sendero negro como el carbón en los suburbios. Lo que siguió fue una explosión ensordecedora. El pobre auto fue alcanzado por dos misiles e instantáneamente voló en innumerables pedazos. Confirme que dio en el blanco, Whiplash no. Uno y no. Dos, y regresará pronto. Buen trabajo. Dijo el piloto del helicóptero. Mirando las furiosas llamas bajo sus pies, Nick Fury de repente frunció el ceño. El criminal buscado más asesino en la historia de Estados Unidos fue resuelto tan fácilmente? Por alguna razón, siempre sintió que todo iba demasiado bien, también que dudaba de sí mismo. Nick Fury dijo. Fuego de extinción. Aterrizaje. Está bien, jefe. El piloto presionó el botón de lanzamiento y se lanzó una bomba incendiaria desde el pilón. La bomba incendiaria explotó sobre las llamas, convirtiéndose en espuma blanca y viscosa que llenó el cielo, como una enorme red blanca cayendo rápidamente sobre las llamas. Las furiosas llamas instantáneamente se debilitaron mucho. Al ver esto, el piloto disparó dos bombas incendiarias más para extinguir por completo las llamas. El piloto controló el helicóptero y aterrizó a 100 metros del lugar de la explosión. La puerta de la cabina se abrió y el equipo de fuerzas especiales saltó inmediatamente y estableció una línea de defensa alrededor del helicóptero. Nick Fury sacó a Coulson del helicóptero y caminó hasta el lugar de la explosión bajo la protección del equipo de fuerzas especiales. El aire estaba lleno de olor a pólvora, mirando a su alrededor, el piso estaba lleno de autopartes y espuma blanca. Nick Fury dijo. Encuentra los cuerpos de las tres personas y notifica a la sucursal de Nueva York para realizar las pruebas de inmediato. Sí. Después de decir eso, el equipo de fuerzas especiales inmediatamente comenzó a buscar el cuerpo. Coulson se hizo a un lado y preguntó con curiosidad. Director, nadie puede sobrevivir a la explosión de dos misiles si de Winder, y Jason también. Pero parece que tiene dudas. Nick Fury dijo. No creo en las conjeturas, solo creo en mis ojos. Después de 15 minutos, el líder del equipo de operaciones especiales atropelló. Director, no se encontraron restos de ningún cadáver. ¿Qué? Coulson abrió la boca sorprendido. Nick Fury también frunció el ceño y preguntó. ¿Hay algún rastro en la escena? El capitán de las fuerzas especiales sacudió la cabeza en silencio, buscaron cuidadosamente durante más de 10 minutos, pero no encontraron ni una gota de sangre. Coulson frunció el ceño y murmuró para sí mismo. No. El superpoder de Jason es la absorción de energía, y nosotros hemos calculado el límite superior de absorción de energía. Los 20 kilogramos de explosivos cargados por los dos misiles si de Winder luchan. Ministerio, definitivamente explotará. Él en pedazos. Nick Fury analizó. Parece que Jason o sus subordinados ya poseen la habilidad similar al tiempo y el espacio. Habilidad de tiempo y espacio. Al escuchar esto, la expresión de Coulson se volvió extremadamente sorprendida. Recordó la habilidad similar en la película y suspiró. Si esto es cierto, será demasiado difícil deshacerse de Jason en el futuro. Lo que es más aterrador es que su tasa de crecimiento es demasiado rápida. Esta misión falló, retirémonos y el trabajo de acabado de seguimiento se entregará a la sucursal de Nueva York. Nick Fury estaba un poco decepcionado, pero no se lo tomó demasiado en serio. Jason tiene un hueso duro. Si lo sacarán tan fácilmente, el gobierno y el ejército no sufrirían una pérdida tan grande. El equipo de operaciones especiales los escoltó a los dos hasta el helicóptero y Coulson preguntó. Director, vamos a regresar al cuartel general. Nick Fury lo pensó y dijo. No, ve primero a la Administración de Control de Drogas de Nueva York. El helicóptero despegó y las sirenas sonaron a lo lejos. El tiempo volvió a hace una hora. Para evitar ser rastreado por la policía, Jason condujo en círculos en Keynes. Arley, que estaba sentada en el copiloto, estaba muy emocionada y pronto tendría su propio superpoder. Cariño, cómprame superpoderes ahora. Después de sostenerlo durante diez minutos, Arley finalmente no pudo evitarlo y habló directamente. Ella es una niña oso, quiere obtener lo que quiere de inmediato y no puede esperar un minuto. Jason miró por el espejo retrovisor mientras conducía el automóvil y preguntó. Con tanta prisa, ¿ya tienes un objetivo en mente? Arley asintió y dijo. Quiero teletransportarme. Al escuchar esto, la boca de Jason se curvó en una sonrisa y elogió. Elección inteligente. Aunque la habilidad de teletransportación no tiene poder ofensivo, es muy importante para la organización. Con esta superhabilidad, los métodos de combate futuros de la organización mejorarán fundamentalmente. Jason hizo clic en la cortina de luz del sistema y compró superpoderes para Arley. ¿Ding. Gasta cincuenta mil puntos para comprar el nivel uno del superpoder teletransportación para su compañera de grupo Arley King? Por supuesto. Ding. La compra de superpoderes exitosa, puntos restantes. Setenta y seis mil doscientos cincuenta. Al igual que los dos anteriores, la secuencia genética de Arley comenzó a recombinarse en el momento en que ganó superpoderes y se desmayó. Jason volvió la cabeza y preguntó. David, ¿tienes el superpoder que quieres? David negó con la cabeza. Todavía no, espera hasta que vuelva y piénsalo. Jason asintió, la elección de los superpoderes es muy importante y realmente debe considerarse con cuidado. Cerró el sistema y condujo en una docena de direcciones hacia las afueras de Keynes. Hay un sendero sinuoso en los suburbios, que siempre es inaccesible, y mucho menos en medio de la noche. Si hay un vehículo siguiéndote, debes encender las luces altas, y puedes encontrar los faros a unos kilómetros de distancia en este camino. Pero si no encendía las luces altas, Jason solo necesitaba cambiar la horquilla, y el auto detrás perdería completamente su rastro. Después de unos minutos, Arley se despertó. Jason preguntó. ¿Cómo te sientes? Arley golpeó su cabeza mareada y dijo. Se siente increíble. Mi capacidad de análisis espacial parece haber mejorado mucho. Jason no podía entender estos términos profesionales. Cuéntame más. Arley se volvió para mirar la cabaña junto al camino y dijo. Mirando esta casa, me viene a la mente su tamaño y estructura espacial, y si quiero, puedo mudarme instantáneamente a la casa. Tan pronto como la voz cayó, Arley desapareció con un golpe. ¿Qué? Jason abrió mucho los ojos con sorpresa y casi metió el auto en una zanja. Unos segundos después, el brush de Arley regresó, sosteniendo un cuchillo de cocina oxidado en su mano. Jason. Arley se burló y explicó. Quería contar los billetes en orden, pero la casa ha estado abandonada durante mucho tiempo y solo encontré un cuchillo de cocina. Después de hablar, abrió la ventanilla del coche y tiró el cuchillo. Jason preguntó. Los superpoderes de nivel 1 no serán particularmente fuertes. ¿Hay alguna restricción en tu teletransportación? Arley cerró los ojos levemente, recordó los recuerdos que se habían vertido en su mente y los analizó basándose en el intento anterior. Bueno, el rango de un solo movimiento momentáneo no excede un kilómetro, y el peso y el volumen del objeto en movimiento no deben ser demasiado pesados ni demasiado grandes. Al moverse, debe visualizar la escena de destino en su mente. Cuanto más claro sea el resultado de la realización, más preciso será el movimiento. El uso de superpoderes consume mucha energía física. Mil metros. Un poco en mal estado. Olvídalo, no te preocupes por el momento, tomémoslo con calma. En ese momento, David, que estaba en silencio en la última fila, recordó de repente las palabras de Gust. Rápidamente dijo. Jefe, Gust me dijo que todo lo que involucra a la organización ha sido tomado por una agencia misteriosa llamada Oficina de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica Nacional. Oh, ¿no es Shield? Jason pensó en Stan y de repente se echó a reír. Luego les dije lo que sabía sobre Shield después de escuchar la explicación de Jason, David estaba aún más preocupado. Este Shield ha estado en contacto con Gust y ha instruido las tácticas especiales del gánster, pero aparte de eso, no hay movimiento. Me pregunto si se esconderán en la oscuridad. ¿Qué estás planeando? Jason guardó su sonrisa y pensó seriamente en lo que dijo David. Si Shield no hubiera intervenido, no habría nada sospechoso en la finalización exitosa de esta misión. Pero dado que Shield había estado en contacto con Gust y sabía que Jason definitivamente vendría en un futuro cercano, entonces, de acuerdo con el estándar de Shield para hacer las cosas, definitivamente se prepararía una emboscada. Dado que Shield hizo esto, deben estar planeando algún tipo de gran conspiración. Al pensar en esto, Jason se sintió inexplicablemente nervioso. De repente, hubo un fuerte ruido del cielo oscuro. Mirando a través del espejo retrovisor, Jason vio un punto de luz que volaba hacia él rápidamente. Misil. Los vellos del cuerpo de Jason se erizaron instantáneamente, soltó el volante y extendió la mano para agarrar a Harry y David. Harry. Llévanos. Harry se sorprendió por la expresión de asombro de Jason, pero ella reaccionó de inmediato y activó su superpoder. Casi al instante, el coche fue alcanzado por dos misiles. Auge. La llama caliente devoró el automóvil, y el vehículo salió volando por los aires y luego se desintegró en pedazos en el cielo www.milnovel.com acerca de la respuesta al artículo anterior. Los misiles aire-aire y aire-tierra tienen diseños diferentes. Los misiles aire-aire se caracterizan por su alta velocidad y gran maniobrabilidad, y sus objetivos son principalmente aviones de combate. Los misiles aire-tierra se caracterizan por su gran tamaño y potencia, y sus objetivos son principalmente vehículos terrestres blindados y edificios. Los dos tienen diferentes objetivos de ataque y diferentes ideas de diseño, pero no es imposible mezclarlos. Mahoz y también usó misiles antiaéreos para golpear vehículos blindados. Como dije antes, el vehículo de Jason es un automóvil ordinario de alta velocidad. Obviamente, no es adecuado para usar un misil tierra-aire con una velocidad lenta y un misil poderoso. Su poder puede alcanzar directamente un radio de cientos de metros, y todo en la superficie es destruir. Los misiles aire-aire son rápidos y altamente maniobrables. La ojiva de 10 kilogramos puede cumplir con los requisitos de destrucción de vehículos sin causar daños adicionales. Junto con la guía precisa de los helicópteros armados desde tierra, la tasa de aciertos es de casi el 100%. Muchas personas siempre piensan que escribir novelas es fácil. Abrir Word es sólo hacerlo. De todos modos, es una novela sin cerebro y no requiere lógica. De hecho, esto es falso prejuicio. Tómame como ejemplo, paso una hora o dos todos los días buscando información, especialmente cuando se trata de la realidad, no me atrevo a cometer errores. No soy un fanático de los militares. La información anterior es una idea razonable que pasé media hora leyendo en Wikipedia y la cuenta oficial militar, y luego la combiné con la realidad real y las necesidades de la novela, desde la perspectiva de Schielg. Espero que en el futuro, antes de que algunas personas publiquen comentarios para presumir sus conocimientos, revisen bien la información, no digan veneno, descerebrado, falta de sentido común cuando vean que el contenido de la novela es contraria a su entendimiento. Mi contenido puede no ser correcto, pero su conocimiento tampoco puede ser correcto. La imagen frente a Jason giró, su cuerpo se iluminó de repente y su mente estaba dando vueltas. Espere a que estabilice su mente y eche un vistazo más de cerca. Los tres han aparecido en un espacio aéreo desconocido, con un río turbulento bajo sus pies. Auge. Con un fuerte ruido, una enorme bola de fuego se elevó desde la jungla no muy lejos. Salvado. Jason respiró aliviado, todo su cuerpo se suavizó, solo su corazón seguía latiendo violentamente. Estos pensamientos destellaron en un abrir y cerrar de ojos, y en el siguiente segundo, los tres aceleraron y cayeron hacia el río bajo sus pies. ¿Qué? Harry estaba fascinado por el fuerte viento, y la extrema ingravidez la hizo temerosa y gritó de pánico. Jason rápidamente lo consoló en voz alta. No tengas miedo. Te llevaré a volar. Después de que terminó de hablar, la energía del cuerpo de Jason se derramó, se reunió a sus pies y se convirtió en energía eólica que salió disparada. La fuerza de la caída se detuvo de inmediato y Jason tiró de los tres y comenzó a elevarse. Pero como Harry estaba demasiado asustado, cerró los ojos e inconscientemente usó sus superpoderes. La imagen frente a Jason volvió a girar y se sintió como si el mundo estuviera girando de nuevo. Todavía no reaccionó, solo sintió como si su cabeza golpeara algo. El sonido de piedras rompiéndose llegó a mis oídos. Cuando recuperó la vista, Jason descubrió que estaba en la sala de estar de una familia, y la familia de tres estaba disfrutando de la cena. Los tres abrieron mucho la boca y dejaron de masticar, viendo esta escena con sorpresa. Tuvieron una buena comida, pero de repente el suelo fue aplastado por un objeto duro, y un hombre tiró de un hombre y una mujer y salieron volando del suelo. Me temo que nunca olvidarán esta escena en su vida. Buenas noches a todos. Jason saludó torpemente y apretó la manita de Harry al mismo tiempo. De pie en el suelo de la sala, Harry finalmente volvió a la normalidad. Con un pensamiento, se teletransportó de nuevo. Esta vez, no se le ocurrió nada, pero se teletransportó al bosque no muy lejos. Jason soltó su mano y flotó en el aire de nuevo, mirando la enorme llama. En el cielo nocturno completamente negro, dos largas columnas de humo blanco eran muy llamativas y eran rastros de misiles que atravesaban el cielo. Jason contuvo la respiración y pudo ver vagamente un helicóptero que se dirigía hacia allí. Escudo. Los ojos de Jason estaban afilados y sus puños apretados. Si no fuera por la advertencia de David por adelantado, si no fuera por la elección accidental de la superpotencia de teletransportación de Arley. Esta noche, los tres deben ser enterrados aquí. Tan pronto como pensó en esto, Jason se puso furioso. Calma. Calma. Respirando unas cuantas veces para calmar el resentimiento en su corazón. Hablando emocionalmente, deseaba volar ahora y matar a todos los bastardos de Sjeldt. Pero la razón le dice que es muy estúpido tener un conflicto con Sjeldt. Sjeldt vino preparado. Es probable que estos dos misiles sean solo el plan A de Sjeldt. Si el misil no lo mató, o algo sucedió, Sjeldt debe tener un plan B y un plan C para remediarlo. Además, Sjeldt sabía que tenía el superpoder de absorber energía, si se atrevían a hacerlo esta noche, debían haber encontrado un método o arma para descifrar el superpoder. Jason lo pensó durante mucho tiempo y el resentimiento en su corazón se disipó lentamente. Aterrizó lentamente en el suelo, con el rostro sombrío, y le pidió a Harry que los llevara a casa. La venganza de esta noche será vengada mañana. Sede de la Administración de Control de Drogas de Nueva York. Cerca de las 10, Stan todavía está sentado en la oficina y trabajando duro. Ahora que ha decidido irse, debe hacer un trabajo de seguimiento antes de irse para allanar el camino a varios de sus compinches. Como resultado, después de estar con él durante tantos años, se puede considerar que siente algo por él. No puedes llevarlos contigo, al menos déjalos tener comida y ropa en el futuro. En segundo lugar, sus compinches tienen el poder de la Administración de Control de Drogas, que es beneficiosa e inofensiva para la organización de payasos. Con base en los dos puntos anteriores, Stan, que solía fichar y salir del trabajo a tiempo todos los días, rara vez comenzaba a trabajar horas extras por iniciativa propia. Por supuesto, este cambio no sorprende a los ojos de los demás. Recibir la Medalla de Honor significa que su futura carrera será magnánima. A menos que Stan quiera seguir comiendo y esperar a morir, las personas un poco más inteligentes y motivadas aprovecharán esta oportunidad para ascender desesperadamente. ¡Don don don! Llamaron a la puerta y Stan dijo sin levantar la cabeza. ¡Adelante! ¡Chirrido tilde! Los compinches empujaron la puerta, se acercaron Stan y susurraron. Hay dos personas buscándote afuera, diciendo que son de la Oficina de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica Nacional, con un equipo especial detrás de ellos. Stan detuvo el bolígrafo en su mano y frunció el ceño ligeramente. Es muy tarde, ¿qué está buscando Shielder? Si está hablando del asunto oficial de aceptar un trabajo, ¿por qué no viene durante las horas de trabajo? Después de pensarlo por un rato, no tenía idea. Simplemente guardó los documentos, enderezó la espalda y dijo. Por favor, entre. El confidente asintió y salió rápidamente. No mucho después, Nick Fury y Coulson entraron a la oficina. Stan los miró sin expresión, pero murmuró en su corazón. El hombre blanco de mediana edad llamado Coulson, que era algo calvo, tenía una relación con él, y fue Coulson quien personalmente le hizo una oferta a Stan. Stan. Sin embargo, ¿quién es este huevo negro marinado que parece tirarse al lado de Coulson? Coulson abrió la puerta a sus compinches y cerró la puerta, dejando solo a tres personas en la enorme oficina. Este es el director de la Administración de Control de Drogas, Norman Steinfeld. Coulson se adelantó para presentar, y la persona a mi lado es el director de la Agencia de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica Nacional, Nick. Señor Furia. Con una sonrisa en su rostro, Stan dio un paso adelante y les estrechó la mano a los dos. Los tres se sentaron en el sofá y Stan preguntó. El señor director vino a verme tan tarde, ¿hay algo urgente? Nick Fury miró directamente a Stan con su único ojo con la cara negra. No puedo creer que el primer miembro militar inactivo en la historia de los Estados Unidos en recibir la medalla de honor sea un adicto corrupto a sus espaldas. Al escuchar esto, la expresión del rostro de Stan se volvió extremadamente sorprendida. Pero si le mires el pulso en este momento, verás que los latidos de su corazón no se alteran en lo más mínimo. Jason elogió a Schnell y Stan estaba naturalmente preparado. Para un departamento tan increíble, si quieres comprobar su material negro, definitivamente será fácil. Stan dijo con una expresión seria. ¿Qué estás bromeando? Soy el director de la Administración de Control de Drogas. ¿Cómo pude hacer tal cosa? Nick Fury no habló, solo abrió el bolsillo de su gabardina, sacó algunas fotos y las arrojó sobre la mesa de café. Stan recogió la foto y la miró con expresión preocupada. Hay algunas fotos de él siendo promocionado, mientras que las otras fotos son de él robando los materiales incautados por la oficina de control de drogas y revendiendo los agánsteres de fuera de la ciudad. El rostro de Stan se oscureció, rompió la foto en pedazos en el acto y dijo, parece que no estás aquí para hablar de negocios. Lo siento, quiero pedirte que te vayas. Nick Fury se apoyó en el sofá y se burló. Tengo una copia de seguridad de las fotos. Te insto a que expliques estas cosas claramente antes de que el departamento de justicia te procese. Al escuchar esto, Stan estaba furioso, su rostro se sonrojó y rugió. ¿Explicar? ¿Explicar qué? ¿Sabes lo estresante que es nuestra idea? ¿Sabes que tenemos que trabajar 18 horas al día? Estos o la hierba son solo una forma de autorregulación. Incluso muchos de los asesores del presidente usan y hierba para liberar presión. En cuanto a las otras fotos, no tengo mucho que decir. El anterior director de la Administración de Control de Drogas, todas las agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos han hecho esto. Ve y arréstalos uno por uno. ¿Te atreves a arrestarlos? Jaja, y no creo que, como director de una organización misteriosa, seas más limpio que yo. Las emociones de Stan explotaron y descargó su ira contra los dos. Al escuchar esto, el rostro de Coulson estaba preocupado, entrecerró los ojos y sentenció directamente a Stan a muerte en su corazón. Este tipo de persona debería ir a la prisión a recoger jabón, no digno de sentarse en el puesto de director, y menos digno de ser su colega. Nick Fury, quien siempre ha hablado con frialdad, se rió a carcajadas al escuchar estas palabras. Muy bien, bien dicho. Para ser honesto, nunca elijo a mis subordinados en función de la cantidad de historia oscura que tengan, sino sólo en función de su habilidad y lealtad. No hay necesidad de decir más sobre tu habilidad. La medalla de honor lo ha probado todo. Pero, ¿cómo puedes probarme tu lealtad? Stan tomó aliento y se calmó. Después de estar en silencio durante medio minuto, levantó la cabeza y dijo. Es demasiado falso hablar de lealtad ahora. El tiempo lo dirá. Ja ja ja, esto es interesante, Nick Fury sonrió y dijo. Felicitaciones, pasaste la evaluación. Stan frunció el ceño, sin saber lo que estaba pensando este negro. La expresión de Coulson era aún más nerviosa y vaciló. Como ya sabía que era el tipo de persona con mal carácter, ¿por qué el director lo reclutó? Nick Fury se puso de pie y se preparó para irse. Dejó caer una nota y dijo. Te daré una semana para completar el traspaso y te reportarás a Washington en una semana. Antes de convertirte en un agente oficial, debes someterte a un mes. De entrenamiento especial. Stan abrió la nota, que era una dirección en Washington, después de Cristo. Isla Aines. No es un área restringida. Justo cuando Stan estaba aturdido, Nick Fury, que ya había llegado a la puerta, de repente se dio la vuelta y preguntó en un tono sombrío. Por cierto, ¿conoces a Jason Walter? Auge. El corazón de Stan fue golpeado por un rayo, sus pupilas se dilataron repentinamente y sus brazos temblaron levemente. Los ojos de Nick Fury brillaban como una antorcha y rápidamente descubrió este detalle. Después de un rato, Stan dijo como de costumbre. ¿Quién no conoce al criminal más buscado de los Estados Unidos? Nick Fury asintió y dijo. Sí, el hombre más buscado de los Estados Unidos. Lamentablemente, hace apenas media hora, el automóvil en el que viajaba fue destruido por dos cazas Raptor de la Fuerza Aérea. Los cuerpos de él y el médico de psicología, está siendo enviado a la policía de Nueva York. Stan sonrió sin cambiar su expresión. Es una pena. He estado mirando la enorme recompensa por su cabeza durante mucho tiempo. Nick Fury lo miró profundamente, se giró y empujó la puerta para irse. Auge. La puerta de la oficina estaba cerrada y el rostro de Stan se volvió extremadamente sombrío. ¿Jasón, muerto? Hubo un pánico repentino en su corazón y miles de pensamientos se entrelazaron en su mente, mareando su cabeza. Cuando volvió en sí, ya había caminado hacia el escritorio y apretó el teléfono en el escritorio. El toque frío lo hizo despertar instantáneamente e inmediatamente soltó el teléfono. No haga. No. Jason no murió tan fácilmente. Mirando los ojos de ese negro, parecía sospechar de mi relación con Jason, pero no había evidencia concluyente, por lo que sólo podía usar mis palabras. Si Jason realmente murió, no necesitaba decirme esto antes, sólo dejar que las fuerzas especiales me arrestaran para interrogarme. Mientras Jason no esté muerto. Mientras Jason no esté muerto, yo, el sospechoso, tengo valor. Sí, debe ser así. Stan suspiró profundamente, disipando la tristeza en su corazón y luego se sentó en la silla de la oficina para continuar trabajando. Washington, después de Cristo, edificio 3Wing. Nick Fury estaba sentado en una silla de oficina, tocándose los audífonos invisibles en sus oídos, escuchando atentamente los sonidos provenientes de la oficina de la GEA. Estaba deliberadamente apoyado en el sofá en ese momento, y con la mano invisible de Stan, empujó un insecto en miniatura en el hueco del sofá. Este error no sólo puede monitorear el sonido, sino también interceptar todas las señales inalámbricas dentro de un radio de 300 metros. Coulson llamó a la puerta y entró. Al ver que Nick Fury todavía estaba haciendo eso, preguntó. Director, después de casi una hora, ¿escuchó algo? Nick Fury se quitó los auriculares, sacudió la cabeza con decepción y dijo. No hay nada, ha estado trabajando. Coulson dijo. Creo que es corrupto y soborno, pero decir que se coludió con Jason y lo ayudó a cometer delitos, creo que es demasiado extraño. ¿Cuál es tu razón? Coulson sacó una silla, se sentó frente a él y dijo. Director, ¿qué piensa? Steinfeld tiene sólo cuarenta y tantos años y ha estado en el puesto de director de la Administración de Control de Drogas de Nueva York durante varios años. Incluso si no recibe la medalla de honor, todavía está en poder y tiene un futuro brillante. Y Jason no puede proporcionarle una gran cantidad de dinero y, en segundo lugar, no puede ayudarlo en su carrera. ¿Qué razón tiene para coludirse con Jason? Jason es el criminal más buscado. Si el FBI encuentra alguna pista, su futuro se arruinará por completo. Esto no está en línea con su carácter de buscar ganancias y evitar daños. Nick Fury asintió. Tu análisis tiene sentido pero no olvides que tenemos pruebas de que ayudó a Jason. Coulson recordó. No es él, son sus compinches. Nick Fury extendió las manos y dijo. El jefe no dice nada, ¿cómo se atreven sus subordinados a hacer esto? Director, sólo está adivinando y no puede usarse como evidencia. ¿Qué pasa si es el comportamiento personal de sus subordinados? Nick Fury. Es por eso que tenemos que monitorearlo de cerca. Si realmente no tiene nada que ver con Jason, su habilidad puede desempeñar un papel más importante en Shield. Entonces, ¿y si tiene algo que ver con Jason? Nick Fury sonrió y dijo. Entonces vuélvete en su contra, sé nuestro agente doble o utilízalo para pasar información falsa. Ha pasado más de una hora desde que recibió la noticia, pero no ha estado en contacto con el mundo exterior. ¿No es esto suficiente para despejar la sospecha? Nick Fury negó con la cabeza. Por supuesto que no. Es un experto político que ha estado en el trono del director de la Administración de Control de Drogas antes de cumplir los 40 años. No es un joven que acaba de ingresar a la industria. La prueba en él acaba de empezar. Entonces, ¿qué pasa con el lado de Jason? La gente como él pagará por eso. Nick Fury no estaba preocupado en absoluto, Jason está ocupado gobernando la pandilla de Nueva York y no tiene tiempo para vengarse de Shiel. Nick Coulson se preocupó. Él no tiene esta habilidad por el momento, no significa que no la tendrá en el futuro. Solo ha pasado medio año desde que Jason cometió el crimen por primera vez, y tiene transformado de un gánster pistolero a una superpotencia. El potencial de tocar fondo es el más aterrador. Nick Fury entrecerró los ojos y pensó por un momento, luego una sonrisa misteriosa apareció en su rostro. Entonces envíalo. Desde que Nick Fury se fue, el corazón de Stan ha estado intranquilo. Estaba un poco preocupado, pero supuso que la oficina estaba bajo vigilancia, por lo que no se atrevió a hablar, y mucho menos a hacer llamadas. Quería dejar que sus compinches salieran a preguntar sobre las noticias, pero temía que la gente de Shieldia hubiera atacado a sus compinches, por lo que tuvo que abandonar este plan. Al reunirse con Nick Fury, también pensó en usar la telepatía para explorar su cerebro, pero después de varios días de experimentos, tuvo que renunciar a este movimiento. A costa de las muertes inexplicables de varios traficantes de drogas, Stan dominó rápidamente la telepatía de nivel 1 y exploró los límites de sus superpoderes. Primero, la telepatía puede activar habilidades sin tocar, pero el rango de control es muy pequeño, unos 10 metros. En segundo lugar, la telepatía puede espiar y modificar los recuerdos de otras personas, e incluso desenterrar los recuerdos ocultos en el corazón. Tercero, la telepatía puede manipular los cerebros de otros en un corto periodo de tiempo, permitiéndoles actuar de acuerdo a sus propios deseos. Sin embargo, los tres puntos anteriores sólo son válidos para personas comunes que no son mentalmente estables. Punto para personas con trastornos mentales o formación profesional, la telepatía de nivel 1 no es suficiente para controlarlos. Stan había intentado manipularlo a la fuerza, pero no sólo no tuvo éxito, sino que hizo que el oponente se sintiera incómodo y sospechara de él. En pocas palabras, la telepatía de nivel 1 es como el agua forzada o el veritaserun que suelen utilizar los organismos encargados de hacer cumplir la ley, excepto que el veritaserun es visible a simple vista, mientras que la telepatía es invisible. Para la gente común, veritaserun es naturalmente beneficioso, pero para los agentes que se han sometido a un entrenamiento estricto con una mente firme, veritas no es diferente del agua hervida. Basado en las razones anteriores, Stan no se atrevió a atacar a Nick Fury. El director de Shiel obviamente pertenece a un tipo de persona con una mente extremadamente firme. Incluso el hombre calvo de mediana edad a su lado debe estar oculto. Stan contiene superpoderes pero es inútil.el, una pieza de ajedrez emboscada en Shiel, fue asesinado por Nick Fury incluso antes de que entrara por la puerta. Así, Stan se quedó despierto toda la noche con muchos pensamientos y trabajó hasta la mañana siguiente. Al abrir el archivo y abrir la computadora, su única esperanza ahora es obtener pistas sobre el incidente a través de información pública en Internet. No hay muchos informes en Internet sobre el incidente de anoche, solo se dice que dos F-22 de la Fuerza Aérea fueron disparados sin darse cuenta debido a la falla de sus sistemas de armas durante un ejercicio de rutina, y aterrizaron en un sendero en las afueras de Keynes. Afortunadamente, no se produjeron daños ni víctimas. La influencia de este incidente fue manipulada por las autoridades y no causó revuelo, por el contrario, el tiroteo en los barrios marginales de Keynes anoche mató a más de 300 personas y fue noticia en Internet. Sin bajas. Stan arrastró la oración con el mouse, murmurando palabras en su boca. De acuerdo con el estilo de las agencias de aplicación de la ley estadounidenses, si Gielg realmente se deshiciera de Jason anoche, las noticias de hoy definitivamente serían así. Después de varios días de intensa investigación por parte de la policía y los militares, se logró localizar con éxito el paradero de Jason Walter, el líder de la organización de payasos. Los militares lanzaron una operación anoche y enviaron dos Raptors para destruir el automóvil en el que viajaba Jason. Jason Walter y el resto se cree que varios cómplices fueron asesinados. Pero el comunicado de prensa frente a él decía que el bombardeo de anoche fue un error y enfatizó deliberadamente que no hubo víctimas, lo que significa que Jason no murió o que no había nadie en el auto. Stan recordó el tiroteo anterior en los barrios bajos, el desinterés y la falta de voluntad de Jason para levantarse temprano y más de 100 tipos de superpoderes extraños. La verdad de anoche fue completamente adivinada por él. HMPH, maldito Nick Fugui, estafándome deliberadamente con noticias falsas. Si hice algo malo anoche, me temo que alguien de la Oficina de Seguridad Nacional o de la Oficina de Investigación entrará ahora mismo. Stan estaba orgulloso de su tranquilidad, tomó de nuevo la pila de documentos y siguió dedicándose a su trabajo. Estalló un tiroteo en los barrios marginales de Kent y la organización de payasos apareció ante los ojos de los residentes de todo Estados Unidos. Debido a que la frecuencia es demasiado alta, la gente común incluso tiene fatiga estética y no se sorprenden por las malas acciones de la organización de payasos. Después de todo, es el papel despiadado del gobierno y los militares que se atreven a dar la cara al frente, y no es de extrañar para resolver una banda mexicana. Después de regañar casualmente al gobierno incompetente, simplemente cambiaron de canal para ver las noticias de encaje de Hollywood. La gente común estaba tranquila, pero otros gángsteres de Nueva York se sorprendieron cuando vieron la noticia. Conocen los antecedentes de la pandilla mexicana y saben que Gust está respaldado por el alcalde de Nueva York. En este caso, la pandilla mexicana fue aniquilada de la noche a la mañana y Gust mismo fue mordido por un perro feroz. Durante un tiempo, todos los mafiosos temblaron de miedo, se pusieron todos los trucos en el estómago, no se atrevieron a hacerse ilusiones y esperaron en silencio la cena de dos días. Dos días después, por la noche, todos los jefes de las pandillas se vistieron de gala y esperaron aterrorizados en el cuartel de las pandillas. A las 8 de la noche, varios autos aparecieron en la puerta del cuartel general de las pandillas, llevando a 6 pandilleros y sus subordinados al Hotel Waldorf Astoria en Nueva York. Jason ha comprado el restaurante del hotel con enormes sumas de dinero solo para la reunión de pandillas de esta noche. El payaso organizó a todos los integrantes para que asistieran, y Jason también vestía un traje negro, con un peinado delicado, y se sentaba en la cabecera de una pequeña mesa redonda. El plato de la mesa ha sido cambiado tres veces, y ya ha comido tres filetes con excelente apetito. A las 8, 30, finalmente llegaron los seis gánsteres. Jason se puso de pie y lo saludó con una sonrisa en su rostro. Buenas noches a todos. Hola, señor Walter. Las seis personas se detuvieron una tras otra, acompañaron las caras sonrientes temblando y luego pidieron apresuradamente a sus subordinados que presentaran regalos cuidadosamente preparados. Hay un collar de diamantes de 100 kilates. Un reloj suizo de edición limitada. Hay águilas del desierto hechas de oro puro. Una valiosa villa con jardín. Y, estos jefes son todos seres humanos, y cada regalo es el favorito de Jason. Jason dijo alegremente. Todos somos viejos amigos que nos conocemos desde hace muchos años. Eres demasiado escándaloso para dar un regalo tan lujoso solo para quedar para cenar. Debería ser, debería ser los seis acordaron en voz baja. Dado que ese es el caso, entonces de nada, Jason saludó a sus subordinados para que aceptaran los regalos y luego llevó personalmente a las seis personas a la pequeña mesa redonda para sentarse. Los siete jefes se sentaron en una mesa, y los miembros de la organización de payasos y los subordinados de varios jefes de pandilla se sentaron en la pequeña mesa redonda alrededor de la mesa principal. Jason se enderezó y sonrió, sus ojos escaneando lentamente a la audiencia. Luego levantó la cuchara de oro puro y golpeó ligeramente la copa de vino. Uñas uñas. Después de un sonido nítido. El personal del hotel empujó carritos de comida para entrar por la puerta lateral, y se trajeron platos con excelente sabor a la mesa. Tres rondas de vino, cinco sabores de comida. Jason dejó su cuchillo y tenedor y miró a las seis personas frente a él con una sonrisa. También ha habido discusiones dentro de la organización sobre cómo tratar con estos mafiosos. De acuerdo con la idea original de Jason, solo sírvelos con la olla, come la carne solo y ni siquiera dejes la sopa para que la beban. Pero Belmont, que una vez dirigió una pandilla de forma independiente, presentó opiniones diferentes. Dirigir una pandilla no es más fácil que administrar un negocio. Tomemos como ejemplo las pandillas de Nueva York. Hay cientos de miles de pandilleros en el fondo y decenas de miles de pandilleros profesionales. Si Jason quiere traerlos de un bocado, se enfrentará a la situación de manejar a estas decenas de miles de gánsteres solo. Y la cadena industrial de la pandilla es muy complicada, incluso si Jason ha trabajado con Jimbin durante tantos años, no puede hacer todo. Para gestionar estas decenas de miles de mafiosos de manera ordenada, debe haber una gran cantidad de gerentes medios y superiores. Deben haber estado en la industria durante muchos años, estar familiarizados con las habilidades de gestión de pandillas y conocer todas las reglas de sus respectivos campos. Desafortunadamente, Jason no tiene personas calificadas. Si se cultiva desde cero, se estima conservadoramente que pasará al menos medio año antes de que la pandilla pueda obtener ganancias. Y en los últimos seis meses, Jason tiene que alimentar a estas decenas de miles de bocas, lo que requiere un flujo de efectivo extremadamente grande. Para resumir, un enfoque único para todos claramente no es de interés para Jason y la organización. De acuerdo con el plan de Belmode, varias grandes pandillas deben estar bajo su mando para formar una alianza de pandillas, y todos los miembros deben compartir canales, recursos y contactos para comunicarse entre sí. Los ingresos de todos los miembros deben entregarse a la alianza y luego distribuirse a cada miembro en proporción. Si todo va bien, la organización será rentable a partir del mes en que se establezca la alianza de gánsteres. Aunque Jason está un poco insatisfecho con el dividendo, en la situación actual, esta ya es la mejor manera. Después de que Jason dejó el cuchillo y el tenedor, los seis jefes también dejaron de comer y lo miraron con nerviosismo. Jason sonrió y agitó la mano. No te pongas nervioso. Sé que hay muchos rumores circulando en el mundo clandestino en este momento, y algunas personas incluso dicen que te mataré me tragaré a Nueva York. Mercado Negro. ¿No lo crees? Los seis mantuvieron el sonido de la respiración al mínimo, quejándose en silencio en sus corazones. Jason golpeó la mesa y maldijo. Este es el rumor más estúpido que he escuchado. Tú y yo somos amigos, ¿cómo pudiste hacer tal cosa? Al escuchar las palabras, los seis secretamente dieron un suspiro de alivio, sin importar que, sus vidas fueron salvadas. Jason continuó. La situación actual en Nueva York no es optimista. Los avisos nos miran cada vez más de cerca, por lo que no podemos luchar solos, debemos trabajar juntos. Propongo ser dirigido por la organización Joker, integra tus fuerzas y forma una alianza de pandillas, ¿qué te parece? Tan pronto como cayeron las palabras, los seis jefes fruncieron el ceño e hicieron un pequeño cálculo en sus corazones. Jason tiene la intención de involucrarse en la pandilla de Nueva York, que es algo que han esperado durante mucho tiempo. Antes también les preocupaba que Jason matara a la gallina y consiguiera los huevos y los matara a todos los viejos mafiosos que habían gobernado Nueva York durante décadas. Resulta que Jason no es tan estúpido. La alianza de pandillas que propuso tiene cierta factibilidad, pero lo más importante es que luego de formada la alianza, ¿cómo se deben repartir los intereses de todos? Entre los siete miembros de la alianza, la organización de payasos tiene la menor cantidad de personas, pero la fuerza más fuerte. Es correcto que Jason tome la cabeza grande, y los seis jefes también están listos para ser cortados. Teniendo en cuenta esta situación, también discutieron las contramedidas a través de una videoconferencia con anticipación. Cada una de las seis familias obtiene el 10%, y la organización Joker se lleva el 40%. Esta es la mayor concesión a Jason, y también es su resultado final. El hombre fuerte sentado a la derecha de Jason preguntó, no hay problema en formar una alianza. La pregunta es cómo se distribuirán los intereses de cada familia después de que se establezca la alianza. Jason miró hacia arriba, el hombre tenía una motocicleta Harley tatuada en el cuello. Él es el líder del grupo de exceso de velocidad, y Jason y Franklin una vez le robaron varias motocicletas valiosas. Jason dijo, antes de hablar sobre los beneficios, permítanme hablar sobre las obligaciones de la organización Joker. En mi opinión, los beneficios deben equipararse con las obligaciones. En primer lugar, la organización Payaso te ayudará a limpiar todos los restos del gánster de Nueva York, monopolizar el mercado negro de Nueva York y garantizar que el gran pastel de Nueva York aparezca en nuestro plato en su totalidad. En segundo lugar, la organización de payasos tiene un ojo en la parte superior del gobierno y puede brindarle información de acción oficial oportuna y confiable. Finalmente, la organización de payasos tiene una fuerte fuerza de lucha. No importa cuál de ustedes se equivoque y se meta en problemas con alguien que no debería ser provocado, haremos todo lo posible para resolver todos los problemas por ustedes. Jason miró los rostros de varios peces gordos y dijo con una sonrisa, la organización de payasos ha asumido tantas responsabilidades que creo que no es demasiado tomar el 70% de las ganancias. 70%. Las caras de los seis jefes se oscurecieron, esto es demasiado. ¿Somos coautores los seis, cada uno de los cuales solo puede obtener cinco puntos, ni siquiera el 10% de las ganancias, no es eso solo lo que funciona para ti, Jason? Jason los miró y preguntó. Se ha dado el plan de asignación. Todos aquí, ¿quién está a favor? ¿Quién está en contra? Los seis jefes se miraron entre sí, intercambiando información complicada en sus ojos, y finalmente todos asintieron con lágrimas en los ojos. Sin embargo, resulta que el contacto visual es mucho menos preciso que las palabras y la escritura. El líder de Sped in Parti malinterpretó el significado de los otros cinco jefes e inmediatamente levantó la mano. Me opongo. Tan pronto como terminó de hablar, vislumbró las manos de las otras cinco personas todavía sobre la mesa y lo miró con ojos irrazonables. El corazón del líder motociclista de repente latía. Bastardos se atreven a conspirar en mi contra. Jason se puso de pie con una sonrisa plana en su rostro, pero una terrible energía emergió de sus palmas. Se rompió. Le dio una bofetada en la cara al líder motero con un revés. La poderosa fuerza lo levantó directamente en el aire, y después de varias vueltas, golpeó el suelo con fuerza. Los huesos del cráneo se hicieron añicos, la cabeza se convirtió en un globo arrogado y la sangre escarlata lentamente empapó el suelo. El jefe fue asesinado a golpes en el acto, pero sus subordinados no se atrevieron a hablar y bajaron la cabeza. Segundo al mando del Vicar Party, date prisa y siéntete aquí. Jason se limpió la sangre de las manos con la toalla sobre la mesa. Un hombre de unos 30 años se acercó y se sentó temblando. Vuelvo a preguntar, ¿quién está de acuerdo con este plan? ¿Quién se opone? Tan pronto como la voz cayó, las seis personas del lado opuesto levantaron la mano y dijeron, Estoy de acuerdo. El cuerpo del exlíder del Vicar Party sigue caliente, ¿quién se atrevería a objetar? Con una sonrisa en el rostro de Jason nuevamente, levantó su copa y dijo, Muy bien. Entonces brindemos por el establecimiento de la Liga de Gánsteres de Nueva York. Los seis jefes rápidamente se pusieron de pie y chocaron respetuosamente los vasos con Jason. Jason bebió el whisky en el vaso de un trago y luego dijo, Mañana, enviaré a alguien a la puerta para que lo entregue, espero que todos recuerden el juramento de hoy. Después de terminar de hablar, Jason y seis de su grupo salieron del restaurante. Y los seis jefes tenían la espalda empapada y cayeron desesperados a sus asientos. Ojo de águila se dedica. Diseño de égida. Por favor, suscríbete. Robar la vida flotante durante medio día. Los dos estaban bebiendo vino y charlando, la cálida tarde era tan hermosa. Después de siete u ocho rondas de bebida, las drogas en el cuerpo de Billy comenzaron a funcionar. Su rostro estaba sonrojado, sus ojos estaban borrosos y sus palabras gradualmente se volvieron fuera de los límites. Clint encontró el momento adecuado, trajo deliberadamente el tema a la residencia y luego preguntó, Billy, ¿has estado en la casa del jefe? ¿No es muy lujosa? Billy juntó la cabeza, contuvo su somnolencia y se rió. Lujoso, muy lujoso. ¿Pero de qué sirve, vivir en el bosque todos los días, completamente lejos de la bulliciosa ciudad, no es nada interesante? ¿Bosque? Clint frunció el ceño. Según la investigación de Shiel, a Jason le gustaría vivir en edificios de gran altura, ¿por qué corrió hacia el bosque? Parece que la investigación de Shiel va en la dirección equivocada. Jejeje, Clint sonrió y dijo, la casa de mis sueños también está lejos de la ciudad y cerca de la naturaleza. No sé dónde vive el jefe, pero quiero ser su vecino. Billy negó con la cabeza y dijo algo confuso. Su casa está en el valle de Hudson, en una granja no lejos de Hudson Park. Tan pronto como cayeron las palabras, la expresión de Clint se sobresaltó y luego su rostro mostró éxtasis. Resultó que Jason estaba escondido en el valle de Hudson, no es de extrañar que Shiel y el gobierno no pudieran encontrarlo. Se centraron en las mansiones ocultas de Manhattan, Brooklyn y Keynes. Clint levantó la cabeza y miró al camarero, que también estaba encantado. Después de pasar un mes entero en este bar roto, finalmente conseguía algo. Los dos se miraron y asintieron con la cabeza. Segundo invitado, iré a atender una llamada. El cantinero asintió como disculpándose y caminó hacia el baxtaje del bar. Secándose las manchas de agua de sus manos con una toalla, sacó su teléfono móvil y llamó a su jefe. Oiga, agente Coulson, lo logramos. Washington, después de Cristo, sede de Tree Wing. Coulson recibió información del cantinero e inmediatamente se dirigió a la oficina del director. Jefe, Clint, tienen noticias. Jason no está en la ciudad de Nueva York en absoluto, sino en el Valle de Hudson, separado por un agua. Nick Fury detuvo su trabajo, levantó la cabeza y resopló con frialdad. Este tipo es bastante bueno escondiéndose. Shielg y el gobierno lo han estado buscando durante dos meses completos, pero no lo han encontrado. Coulson sonrió y dijo con orgullo. ¿Y qué si lo esconde profundamente? Clint no lo sacó. Después de hablar, continuó preguntando. Director, ¿qué debemos hacer a continuación? Nick Fury frunció el ceño y dijo. Ya hemos fallado una vez, y la vigilancia de Jason definitivamente mejorará mucho. Este tipo de información es difícil de obtener y no se le debe permitir escapar de nuevo. Inmediatamente llame a todos los agentes de Shielg por encima del nivel 7, y debemos idear una estrategia infalible y esforzarnos por matar de un solo golpe. Está bien, te lo haré saber. Coulson asintió y salió corriendo de la oficina. Diez minutos después, la sala de conferencias de operaciones de Shielg estaba llena. Estas personas son agentes de Shielg por encima del nivel 7, son el pilar de Shielg y son el personal central que tiene acceso a secretos de alto nivel. Agente Coulson, el director nos llamó para una reunión, ¿qué pasó? Sí, tengo muchos casos en mis manos y todavía estoy esperando para salir a trabajar. Coulson mantuvo la boca cerrada y dijo. Cuando llegue el director, lo sabrás. Al ver que Coulson tenía los labios apretados, todos tenían el presentimiento de que esta reunión era inusual. Nick Fury empujó la puerta, su rostro serio e indiferente. Cerró la oficina. Al segundo siguiente, todas las ventanas y puertas de la sala de conferencias estratégica comenzaron a cerrarse lentamente y la habitación se oscureció. Se activa un equipo de fuerte interferencia electromagnética y cualquier producto electrónico que se saque fallará. Nick Fury se sentó en la parte superior de la mesa de conferencias y dijo solemnemente. Agentes, pueden tener curiosidad. ¿Por qué el agente Patton no apareció en Shielg esta vez? Todos asintieron, mostrando expresiones de perplejidad. Eso es porque lo envié en una misión especial para infiltrarse en la organización Joker y encontrar el escondite de Jason Walter. Tan pronto como cayeron las palabras, hubo mucha discusión en la sala de conferencias y muchas personas mostraron expresiones de comprensión repentina. Alguien preguntó. Director, ya que nos llamó para una reunión en este momento, ¿significa que la misión del agente Patton se ha completado? Nick Fury asintió y sonrió. Sí, el agente Patton es muy bueno, y ha encontrado con éxito el escondite de Jason Walter. Después de hablar, Nick Fury giró la silla de la oficina y se enfrentó a la pantalla super grande con una sensación de tecnología detrás de él. Iniciar posicionamiento satelital, ubicación. Nueva York, Valle de Hudson. El posicionamiento satelital está comenzando. El satélite que pertenece a Shielg se activó de inmediato y la imagen en tiempo real del Valle de Hudson en Nueva York se transmitió a la pantalla grande. Nick Fury dio un paso adelante y usó gestos para manipular la pantalla, y pronto encontró una granja escondida en el valle. Los cinco dedos se abrieron rápidamente y el mapa se amplió instantáneamente. En la pantalla apareció una vista de pájaro de alta definición de la granja. Nick Fury giró la cabeza y les dijo a todos, según la información proporcionada por el agente Patton, Jason se ha estado escondiendo en esta granja desde que escapó de la prisión. Esta villa recién ampliada es su escondite. Tan pronto como la voz cayó, la sala de reuniones de repente hirvió. Todos los agentes estaban radiantes de alegría, y su emoción estaba más allá de las palabras. Jason Walter, el gran villano, fue plantado en manos de Shielg después de todo. Todos comenzaron a discutir cómo deshacerse de Jason, y Nick Fury se sentó en la silla de la oficina y los escuchó atentamente, tratando de encontrar una solución segura. Un agente dijo en voz alta, Director, propongo enviar un equipo especial de inmediato para detener a Jason Walter y sus camaradas. Tan pronto como cayeron las palabras, alguien objetó, No. No lo olvides, Jason Walter y sus camaradas son todos superpoderes. Sí, pedir a los soldados ordinarios que rodeen y repriman a los superhumanos es simplemente una masacre. Así es. Nunca deberíamos imaginar que podemos capturar a Jason con vida. Creo que la única forma es usar un misil cargado con una ojiva altamente explosiva para destruirlo de un solo golpe cuando no está preparado. Nick Fury sonrió, pensando que la idea era buena. Pero pronto llegó la voz de la oposición. El fracaso del asesinato hace un mes y medio ha demostrado que este plan no funcionará, y para usar misiles en los Estados Unidos, se debe obtener la firma del presidente. Este proceso es demasiado engorroso y lento. ¿Qué debo hacer? ¿Hacer si Jason se escapa? El agente respondió de inmediato. Ese fracaso se debió a que Jason y sus compañeros estaban despiertos, y sugerí disparar un misil para matar a Jason a altas horas de la noche, mientras dormía. En cuanto a la cuestión de requerir la autorización de la firma del presidente, sugiero que el exsecretario, el actual secretario del Consejo de Seguridad Mundial, el señor Alexander Pierce, vaya a negociar con el presidente, y la autorización del presidente se puede obtener dentro de unas pocas horas en la mayoría. Después de este pasaje, la oposición en la sala de conferencias disminuyó gradualmente y todos estaban pensando en la viabilidad del plan. Shield ha investigado minuciosamente durante mucho tiempo los superpoderes de Jason. El límite superior de su absorción de energía es muy bajo y puede destruirse por completo mediante el uso de explosivos de alta potencia. El único punto complicado es que Jason o sus compañeros tienen la capacidad de moverse en el tiempo y el espacio, y pueden escapar siempre que tengan unos segundos para reaccionar. Después de la investigación, el rango de movimiento de una sola vez es de aproximadamente un kilómetro, y casi ningún misil convencional en servicio activo tiene un radio de explosión tan grande, a menos que Shield solicite un golpe devastador a Jason con un arma nuclear táctica. Pero si Nick Fury se atreviera a sugerirle esto al presidente, se estima que tendría que informar y renunciar al día siguiente. El uso de armas nucleares en los Estados Unidos continentales es malo o estúpido, y no importa qué tipo de persona sea, no es adecuado para ser el director de Shield. Terminaron las deliberaciones y la mayoría de los agentes estuvieron de acuerdo con la propuesta. Nick Fury se puso de pie y dijo, Hablaré con Pierce de inmediato. Ahora, notifique de inmediato al agente de sexto nivel Situay y permítale enviar un equipo especial al valle de Hudson para monitorear en secreto la granja, pero recuerde nunca entrar en conflicto con Jason. Situay era un confidente de confianza de Pierce cuando era director y era muy leal a Pierce. Cuando Nick Fury lo envió a esta misión no peligrosa, le estaba dando un gran crédito. Esto también está disfrazado, a favor de Pierce. Los agentes aquí son todos seres humanos, e inmediatamente entendieron a qué se refería Nick Fury. Aunque estaban un poco decepcionados por no permitirse realizar la tarea, rápidamente lo descubrieron. Aunque Shield es una organización misteriosa compuesta por élites de varias industrias, mientras sea una organización compuesta por personas, inevitablemente habrá disputas partidistas. Las dos facciones más grandes de Shield, una está encabezada por el actual director Nick Fury y la otra por el exdirector y actual ministro Alexander Pierce. Debes saber que atrapar a Jason es un gran logro, y también es algo muy difícil. Si se quiere cumplir la misión, Nick Fury y Pierce tendrán que trabajar juntos y compartir los frutos de la victoria. Cualquiera que quiera tomarlo todo solo terminará con una misión fallida. Después de la reunión, todos los agentes abandonaron la sala de conferencias. El asedio de Jason es lo más importante en este momento, deben permanecer en el trabajo todo el tiempo, transmitir constantemente la información más reciente y garantizar el éxito de la misión. Después de que todos se fueron, Coulson se acercó y preguntó. Director, Steinfeld ha estado en el trabajo durante una semana www.grinovel.com La situación de hoy es especial, ¿tiene alguna tarea para salir de excursión? Nick Fury frunció el ceño y pensó por un momento, luego sacudió la cabeza y dijo. Ahora es un miembro del personal, y de repente dejarlo salir al campo puede despertar sospechas fácilmente y hacer que Jason huya. Y su identidad no ha sido aclarada. Sin embargo, por lo que no es apropiado hacerlo. Déjalo quedarse en la sede primero, recuerda encontrar a alguien que lo vigile y mátalo de inmediato si hay alguna acción sospechosa. Está bien, haré los arreglos de inmediato. Coulson salió rápidamente de la sala de conferencias. Nick Fury levantó el cierre y caminó hacia la ventana de la sala de conferencias, mirando el excelente paisaje exterior. Están fiel, ¿quién eres?, lo sabré pronto. Sede de San Curuin, área de oficinas en el sexto piso. Están se sentó en el escritorio de la estación de trabajo, se aburrió y sacó la tapa de la pluma, la insertó nuevamente, la sacó, la insertó nuevamente, y así sucesivamente. Después de un mes de entrenamiento como espía, se unió oficialmente a Shield y, desde hoy, ha pasado una semana completa. Ahora ya no es el director de la oficina de control de drogas que respondió a todas las llamadas, sino un agente ordinario de tercer nivel de Shield. La tarea diaria de Están es sentarse en su escritorio, volver a examinar los materiales enviados por otros departamentos y luego resumirlos en los archivos de Shield. Este trabajo no requiere trabajo de campo ni miedo al peligro, y Están estaba bastante satisfecho al principio. Pero después de unos días, se dio cuenta de que algo andaba mal. Toda la información de la que se hizo cargo se mantuvo en un nivel muy bajo de confidencialidad. ¿Qué tan bajo es? La información que se puede llevar a casa de voluntad en la oficina de control de drogas para su visualización en realidad no está calificada en el Shield. Están de repente entendió las buenas intenciones de Nick Fury y se escondió de la administración de control de drogas sólo para monitorearlo más convenientemente. El Están actual es como una concubina que cayó en desgracia en la antigüedad. El emperador la ha puesto en el frío palacio. Si puede renacer depende de la cara del emperador. Vaya, me enamoré de ese negro de Nick Fury. Están se puso de pie impotente y salió. El colega de la siguiente estación se acercó de inmediato y preguntó con una sonrisa. Oye. ¿Steinfeld, qué estás haciendo? Están sacó un cigarrillo de la pitillera, se lo metió en la boca y dijo vagamente. Fumando. De inmediato, el agente extendió la mano y le hizo señas a Están para que le diera un cigarrillo. Está bien, soy adicto a fumar, vamos juntos. Están sacó uno de la pitillera con indiferencia y se lo arrojó, luego caminó directamente hacia el balcón del sexto piso. ¿Qué diablos está pensando Nick Fury? En realidad envió a un discapacitado mental para monitorearlo. Fue su error contratar gente o Nick Fury lo hizo a propósito, advirtiéndole disfrazado. Je, este negro es demasiado intrigante, y no puede ver a través de él. Cuando llegaron al balcón, los dos estaban recostados en la barandilla, respirando nupes y niebla, charlando sin decirle una palabra sobre los chismes del buró. De repente, Están vio que un equipo de fuerzas especiales fuertemente armado salía del edificio y se dirigía a la pista. Detrás del equipo de fuerzas especiales estaba el agente de sexto nivel Situel. Están estaba fumando un cigarrillo con una expresión tranquila, pero sus ojos seguían mirando hacia abajo. El personal de S.H.I.E.L.D. está ocupado con su trabajo, ya sea interno o externo, hay un sinfín de tareas por realizar todos los días. Sin embargo, como equipo especial con el máximo poder de combate de S.H.I.E.L., hay muy pocas misiones de combate. Durante toda una semana, fue la primera vez que Están vio a las fuerzas especiales salir en una misión. Situel caminó al final, girando la cabeza hacia un lado y susurrando algo al capitán del equipo de fuerzas especiales. Los dos hombres terminaron sus palabras rápidamente, luego se separaron frente a la pista y Situel observó cómo las fuerzas especiales abordaban el helicóptero. Esa dirección es, Nueva York. Mirando la dirección en la que se dirigía el helicóptero, Están frunció el ceño, sintiéndose un poco más vigilante en su corazón. Oye, la telepatía de primer nivel está muy estirada en S.H.I.E.L., una organización formada por frikis. Aparte de confundir a la hermanita que acaba de incorporarse al trabajo, es completamente inútil, y no sé cuándo el jefe podrá ayudarlo a subir al segundo nivel. Están apagó las colillas y regresó a la oficina angustiado. El agente que lo seguía y vigilaba apagó rápidamente su cigarro y lo siguió. Más de media hora después, el helicóptero se detuvo en el techo de la sucursal de Nueva York y el pronto, dos autos familiares ordinarios salieron del estacionamiento subterráneo de la comisaría y se dirigieron al valle de Hudson. Cuando estaba oscureciendo, los dos autos finalmente llegaron a Hudson Park. Las fuerzas especiales salieron del auto vestidos con ropa elegante, todos cargaban enormes carpas y mochilas. Se disfrazaron de camaradas que venían al campamento y andaban a tientas en dirección al potrero. Después de andar a tientas durante más de media hora en la selva escarpada, las fuerzas especiales finalmente encontraron el pasto. El comandante de las fuerzas especiales es un hombre apuesto y fuerte llamado Brog Rumlow. Dejó su mochila, sacó los binoculares de tecnología negra y comenzó a explorar el rancho. No le tomó mucho tiempo descubrir la villa de Madera, junto con los fugitivos de la prisión y los ganaderos que pasaban el rato en el rancho. La forma de la villa es exactamente la misma que la información que le dio Situel, así como los pocos fugados de la prisión. Este es definitivamente el campamento base de Jason. Inmediatamente sacó el videocomunicador y habló con Situel. Washington, sede tricurba. Nick Fury está en conversaciones con Alexander Pierce sobre un bombardeo con misiles en la casa de Jason. Alexander es un hombre blanco rubio, aunque él y Nick Fury pertenecen a dos facciones, su relación personal no es mala, Nick Fury es quien lo crió. Pensé que Nick Fury se convertiría en su confidente, pero desafortunadamente, Nick Fury es un lobo salvaje al que nunca se le puede dar de comer. Es despiadado y despiadado, pero tiene la capacidad de pensar de forma independiente y racional, y pertenece al tipo de persona que nunca será controlada por los demás. Este tipo de persona nace para ser un líder, pero definitivamente no un amigo y un subordinado. Detrás de los dos, Coulson y Situel se pararon respectivamente. En el espacio abierto en el medio, las cuatro personas estaban claramente cortadas en dos partes. En ese momento, sonó el comunicador de Situel, e inmediatamente transmitió la señal a la pantalla de la sala de conferencias. El rostro de Rumlow apareció en la pantalla, y vio a la persona frente a él e inmediatamente comenzó a informar. Ministro Pierce, director Fury. Hemos encontrado la villa, y en el rancho, también encontramos tres fugitivos de la prisión de Lonisland y dos pastores que se sospecha están bajo control de amenazas. Según mi conjetura, este es el escondite de Jason. Lugar. Nick Fury dijo. Muy bien. Tú y tus hombres sepárense de inmediato, permanezcan ocultos y vigilen el rancho de cerca, e informen tan pronto como aparezca Jason. Obvio. Después de hablar, Rumlow cortó la comunicación. Nick Fury se dio la vuelta, esperando la respuesta de Alexander. Alexander asintió y dijo. Está bien, volveré a confiar en ti. Voy a ir a la Casa Blanca a entrevistar al presidente ahora, y espero no volver a defraudarme esta vez. Nick Fury dijo. Con las fuerzas especiales observando, todavía te preocupa fracasar. Alexander lo miró y se fue con una carcajada. Director, entonces si yo también me voy. Situel parecía avergonzado y rápidamente salió de la sala de conferencias. No sé qué comer al mediodía, mi estómago ha estado revuelto todo el día y nunca ha parado. Inodoro. Inodoro. Al abrir la puerta del baño, Situel vaciló. No muy lejos está la oficina de Nick Fury, y es un poco inapropiado que esté golpeando la puerta de la oficina de Nick Fury. ¿Qué pasa si dejas que huela algo y te pones infeliz? ¿Qué debo hacer si me pongo zapatos pequeños para mí? Situel pensó por un momento, luego se apresuró al ascensor, agarrándose el estómago. Todavía era temprano para salir del trabajo, pero Stan ya se había ido de su estación. Pasé por el área de la oficina. Al hacerlo, estaba protestando ante Nick Fury. Por otro lado, quiero probar suerte a ver qué nuevos descubrimientos surgen. El hecho de que las fuerzas especiales fueran a Nueva York siempre lo inquietaba. Stan salió a fumar, fue al baño y conversó en las estaciones de trabajo de otras personas. Si conoce a una mujer hermosa que se ve bien, sacará la medalla de honor, correrá hacia la mujer hermosa para presumirla y se tomará una foto grupal como recuerdo. Debido a su mierda de rata, toda el área de oficinas en el sexto piso estaba agitada. Y el agente a cargo de monitorearlo también lo acompañaba como un tonto. Incluso su cabeza de olmo se sentía como si estuviera a punto de ser expuesta. Bueno, esto no es Situel. Stan vio a Situel salir del ascensor y se apresuró al baño. Al recordar que Situel se había comunicado con Rumlow, la mente de Stan brilló y lo siguió. El agente se apresuró a mantenerse al día y no pudo evitar quejarse en secreto. Yendo al baño otra vez, se le rompió la próstata a este tipo. Para no sospechar de Nick Fury, Stan no entró al cubículo, sino que se paró frente al urinario, exponiéndose a la vigilancia de los agentes. Mientras desabrochaba el cinturón de sus pantalones, la mente de Stan se movió y una gran cantidad de poder espiritual salió de su cuerpo. Todas las criaturas vivientes dentro de un radio de 10 metros estaban envueltas en su poder espiritual, incluido el baño de mujeres separado por una pared. Stan no cambió de opinión y manipuló su poder mental en el cerebro de Situel. Es una pena, aunque Situel no parece un yazi muy inteligente, sigue siendo un agente de sexto nivel y no debería recibir menos entrenamiento. La telepatía de primer nivel no es suficiente para entrar en su cerebro. Justo cuando Stan estaba desanimado y listo para darse por vencido. Soplo. Se oyó un sonido ahogado en el compartimento. Kay y inmediatamente después, un gemido cómodo, cargado de hedor, salió del compartimiento. Buena oportunidad. Aprovechando el momento en que el espíritu de Situel se relajó, Stan condensó su poder mental en una aguja y usó toda su fuerza para perforar su cerebro. Hum. Bajo la fuerza, su orina salió como un manantial. Auge. Hubo un rugido en el cerebro, y luego, de repente, Stan tuvo éxito. Después de un minuto. Se levantó los pantalones y salió del baño con una cara sombría. En sólo un minuto, había obtenido todos los recuerdos de Situel durante todo un año y no dejó ninguna pista. Stan se recostó en su estación de trabajo y se frotó la cabeza hinchada, sintiéndose extremadamente horrorizado. Shiel, Hydra, Nick Furia, Alexander Pierce, Auge y Clinton Barton, la organización de payasos encubiertos, Brogue Rumlow, el Hudson Valley de Nueva York, presidente, ejército, misiles de crucero Tomahawk, Mierda, después de digerir estos recuerdos, la visión del mundo de Stan se derrumbó por completo. Por primera vez, sabía tan claramente qué organización aterradora y violenta es.h.i.l.d. A este punto la organización directamente bajo Shielg es el Consejo de Seguridad Mundial, para decirlo de manera más directa. Detrás de Shielg están las cinco naciones más poderosas del planeta. Lo que no esperaba era que en una organización tan grande, en realidad había muchos Hydras encubiertos infiltrados. Lo que ni siquiera esperaba era que la Hydra fuera en realidad el remanente del dios germánico hace décadas. La información fue tan explosiva que fue suficiente para que Stan la saboreara por un rato. Pero lo más importante ahora es ponerse en contacto con Jason lo antes posible. Porque su escondite está expuesto. A las nueve de la noche, un automóvil familiar entró en el rancho. Las fuerzas especiales que habían rodeado y vigilado el rancho descubrieron de inmediato la situación. Rumlow tomó el telescopio, ajustó el aumento al máximo y miró fijamente el asiento del conductor del automóvil. El coche pasó sin obstáculos en todo el camino y se detuvo en la puerta de la villa. Jason empujó la puerta y salió del auto, y Arley y Belmoth, que estaban sentados en la última fila, también salieron del auto. Los tres charlaron y rieron y entraron en la villa. Un, después de esperar durante horas, Jason finalmente apareció. Rumlow informó de inmediato esta información a Nick Fury. Por supuesto, su jefe inmediato situó él también recibirá esta información. En la sede de Trey Curved Wings, después de que Nick Fury recibió la noticia, ordenó a Rumlow que continuara monitoreando de cerca la villa. Informe a Jason tan pronto como se vaya a mitad de camino, o si las luces del dormitorio están apagadas. Nick Fury acababa de colgar cuando Alexander le trajo otra buena noticia. Después de su persuasión, el señor presidente accedió a bombardear la residencia de Jason, y dos misiles de crucero Tomahawk basados en tierra en la base del ejército estaban listos. Los misiles se pueden disparar siempre que Nick Fury dé la orden. En sólo unos minutos, la residencia de Jason estará en llamas. La acción de aniquilación contra Jason ya ha comenzado, mientras Jason cierre los ojos y se duerma, morirá sin rastro de dolor en su sueño. Valle de Hudson, Villas de Malera. Jason estaba en una situación desesperada y no lo sabía, después de una feroz batalla, saltó de la cama y corrió a darse una ducha, mientras Harry y Belmode estaban acostados en la cama jadeando. Cuando la ducha susurró, las dos mujeres inmediatamente se levantaron de la cama y se miraron. La expresión de Harry era muy seria, pero ella dijo con un poco de alegría. Hoy, el mío aún no ha llegado. Belmode no sabía si estaba llorando o asintió con una sonrisa. Yo tampoco vine. El rostro de Harry estaba lleno de alegría y dijo emocionado. Entonces, ¿estamos realmente embarazados? SHH. Belmode se apresuró a hacer un gesto de silencio, miró al baño y luego susurró. No te emociones, espera hasta mañana, iremos en secreto al hospital para un chequeo y dale una sorpresa después de confirmar que está embarazada. Harry asintió, pensando que este método es el más seguro, ahorrando tiempo y espacio para regocijarse. Sin embargo, dijo con cierta incertidumbre, ¿estás seguro de que es una sorpresa, no un susto? Belmode dijo con orgullo, estoy seguro. Jason y yo somos novios de la infancia, y no podemos conocer mejor su carácter. Quizás debido a su propia familia, el amor de Jason por la familia y los niños está más allá de tu imaginación. Hace mucho tiempo tuvo la idea de formar una familia y montar un negocio. Si no fuera por nuestro conflicto y ruptura, se estima que sus hijos y yo podríamos ir a la escuela. Después de escuchar las palabras de Belmode, Harley finalmente dejó de lado sus preocupaciones, se acostó en la cama con una sonrisa y comenzó a fantasear con ser madre. Media hora después, las luces del dormitorio se apagaron. Rumlow informó la situación a Nick Fury. Nick Fury le ordenó que continuara monitoreando, y se esperaba que los misiles fueran lanzados en una hora, para mantenerlos a una distancia segura. Después de dar la orden, Nick Fury se recostó en la silla de la oficina y esperó en silencio a que llegara el momento. Área de oficinas en el sexto piso. Stan fingió estar trabajando, pero en realidad estaba jugando en secreto, pero sus ojos siempre estaban en la hora en la esquina inferior derecha de la pantalla de la computadora. Cuando el número saltó a las 23, de repente se levantó y salió del área de la oficina. El agente se sobresaltó y rápidamente se levantó y lo persiguió. Al llegar al estacionamiento subterráneo, Stan salió del edificio Tree Wing y el auto del agente lo siguió. Sin embargo, fuera de la vista de los dos, un equipo de agentes directamente debajo de Coulson los estaba siguiendo. Stan no fue muy lejos, 10 minutos después, estacionó su auto frente a un restaurante chino cercano. Entró en la tienda, pidió 20 comidas y regresó al auto con una bolsa de conveniencia para irse. Las personas a cargo de la vigilancia estaban atónitas, estaban a punto de enviar a alguien a investigar, pero Stan salió y se subió al auto. ¿De verdad acaba de salir a comer? Para estar seguro, el líder del equipo ordenó. Deje un grupo de personas para investigar a todos en el restaurante, y luego copie todas las imágenes de vigilancia en el restaurante y envíelas al agente Coulson. Claro. Stan condujo el auto, silbando, y condujo en dirección a Scheldt. Se encendió el semáforo en rojo, Stan detuvo el auto y, tranquilamente, sacó un trozo de carne de la lonchera a su derecha y se lo metió en la boca. Solo 10 segundos después de esperar la luz roja, de repente activó su habilidad y su majestuoso poder espiritual envolvió los 10 metros circundantes. ¡Hum! Está a tiempo. Al encontrar el objetivo, la boca de Stan mostró una sonrisa. Cerró los ojos ligeramente y pasó toda la información en su mente de situé y al dueño de un automóvil a la izquierda. Se encendió la luz verde y Stan había terminado de transmitir. Pisó el acelerador ligeramente y condujo el auto de regreso a Scheldt. En el área de oficinas del sexto piso, entró con una gran bolsa de comida china y gritó. Chicas, su cena está aquí. Lo compro. Stan, eres increíble. Las chicas que habían sido objeto de burlas por él en la mañana se acercaron con una sonrisa, y cada una tomó una comida y se recostó para disfrutarla. Pronto, el olor a comida flotó desde el área de la oficina. Esos codiciosos colegas masculinos tuvieron que tragar, maldiciendo a Stan en sus corazones. El equipo de rastreo de Coulson regresó a Scheldt e inmediatamente reportó el extraño comportamiento de Stan. Lo que estaba en juego era tan importante que Coulson no podía decidirse, así que tuvo que ir a la oficina del director y dejar que Nick Fury se encargara él mismo. ¿Comprar la cena para las bellezas en el área de la oficina? Luego de escuchar la causa y efecto de lo sucedido, Nick Fury frunció el ceño, como si no pudiera entender el comportamiento de Stan. Sí, justo ahora, más de una docena de agentes se han quejado de que el área de la oficina está llena de olor a comida, lo que hace que la gente no pueda trabajar con tranquilidad. Coulson dijo con extrema insatisfacción. Director, dije antes que personas como Steinfeld no son actas para Scheldt. Solo ha estado en el cargo durante una semana, y todo el sexto piso ha sido contaminado por él. Si toma otro mes, eso, y... Nick Fury no pareció escucharlo y continuó preguntando. ¿Han investigado a todas las personas en ese restaurante chino? Coulson respondió. Se ha investigado y no hay problema. Entonces no tiene otro comportamiento inusual en el camino. Coulson negó con la cabeza. He observado la vigilancia y no hay nada anormal. Después de hablar, preguntó sorprendido. ¿Director, sospecha que le dio una propina a Jason? Nick Fury se quedó en silencio y no respondió. Coulson sonrió y dijo. No, es absolutamente imposible. Solo los agentes de Scheldt por encima del nivel 7 saben sobre esto. Han trabajado para Scheldt durante décadas y son leales. Es absolutamente imposible que Steinfeld reciba las noticias. Además, aunque los miembros del grupo de Jason son todos cabrones, todos son cabrones talentosos y capaces. No creo que la gente como Steinfeldt pueda unirse a los ojos de Gie. Sen. No hablemos de Stanfield por el momento. Nick Fury parecía estar preocupado de que la mierda de rata de Stan arruinara la atmósfera de Scheldt. Él preguntó. ¿Qué hora es? Coulson miró su reloj. Faltan tres minutos para las 12 en punto una hora, suficiente para que Jason se duerma. Los ojos de Nick Fury parpadearon y dijo con indiferencia. Mientras Jason muera, no importa si Steinfeldt es cómplice de Jason o no. El oficial superior a cargo del asunto en una base militar a cientos de kilómetros de distancia recibió una llamada de Nick Fury. Después de docenas de segundos, el lanzador de misiles hizo un fuerte rugido. Dos misiles de crucero Tomahawk con llamas de cola larga se elevaron hacia el cielo, apuntando al Valle de Hudson en Nueva York. Casi tres mil palabras, demasiado sueño, hagámoslo hoy. Fin de este capítulo. Valle de Hudson, Villas de Malera. En la cama grande del dormitorio del segundo piso, los tres Jason estaban profundamente dormidos. De repente, el teléfono al lado de la almohada comenzó a vibrar frenéticamente. Zumbido. El teléfono vibró durante más de diez segundos, pero Jason aún dormía profundamente. Harry frunció el ceño y abrió lentamente sus ojos soñolientos. Pensando que estaba a punto de convertirse en madre, Harry estaba tan emocionado que no podía conciliar el sueño en absoluto. Ella dio vueltas en la cama durante más de una hora y apenas se duermió hasta hace unos minutos. En este momento, todavía estaba en un sueño ligero y la vibración de su teléfono móvil la despertó. ¿Quién es? Murmuró Harry enojado. Al girar el teléfono, la persona que llamó mostró a un miembro de la organización Joker, un fugitivo de la prisión de Lonisland. ¿No se puso en contacto con Stan en Washington? Llamando tan tarde, ¿podría ser que Stan tiene algo urgente que notificar? Confundido, Harry presionó el botón de llamada. Jefe. Genial, finalmente contesté el teléfono. Shiel ha descubierto la vida del valle, y el misil está a punto de llamar, así que date prisa y vete. Al escuchar esto, todo el cuerpo de Harry se despertó. Se dio la vuelta de repente, rodó entre Jason y Belmoth, tomó sus manos con un pensamiento y desapareció sin dejar rastro en un instante. Al segundo siguiente, los tres aterrizaron en la jungla afuera. Acostado en el suelo frío y húmedo, Jason se despertó al instante. Harry Tueres, se puso de pie, antes de terminar de hablar. Dos misiles con llamas en la cola cortaron el cielo y golpearon la villa de madera no muy lejos con precisión. Auge. Una fuerte explosión. La villa de madera fue instantáneamente abrumada por el fuego abrasador y se convirtió en escombros. La vista de los tres fue atravesada por las llamas rojas y blancas. La tierra del rancho era relativamente blanda, y el misil penetró en el suelo y explotó, causando directamente el colapso de grandes áreas de la tierra circundante. Una hilera de casas a decenas de metros de la villa de madera cayó al pozo sin fondo. Jason frunció el ceño, mirando fijamente el desorden frente a él. Las dos chicas a su lado también se taparon la boca con sorpresa. ¡Qué peligroso! Después de otros diez segundos, los tres están completamente acabados. Después de mucho tiempo, Jason suspiró levemente y preguntó. Harry, ¿qué está pasando? Harry dijo con una expresión fea. El contacto de Stan acaba de llamar y dijo que Shield descubrió la ubicación de la villa en el valle y disparó misiles a la villa, pidiéndome que te llevara con urgencia. No esperé la situación específica. Ha terminado de hablar. Escudo. Otro Shield especial. Contando el ataque con misiles hace un mes y medio, esta es la segunda vez. Los ojos de Jason estaban rojos y las venas azules brotaron en su frente en un instante. Apretó los puños y dijo con frialdad. Debe haber vigilancia de Shield por aquí, Harry, encuéntralo. Harry asintió y activó sus superpoderes. Pronto, imágenes del espacio dentro de un radio de un kilómetro aparecieron en su mente. Esos agentes de Shield, que pensaban que se escondían muy bien, no siguieron los superpoderes de Arley. Y... uf. La misión está completa, puedes unirte al capitán. Mirando el cielo lleno de fuego, escondido en las profundidades de la jungla, los miembros del equipo de fuerzas especiales que sostenían binoculares respiraron aliviados. Recogió la mochila del suelo y estaba a punto de irse, pero cuando se dio la vuelta, vio aparecer tres figuras frente a él. Un hombre musculoso en calzoncillos boxer y dos bellezas deslumbrantes en pijamás de seda. Hi, Jason. Al ver a Jason, que debería haberse convertido en un cadáver, apareció de repente frente a él. Las fuerzas especiales estaban tan asustadas que no pudieron evitar retroceder unos pasos. Los ojos de Jason eran indiferentes y dio un paso adelante. El jugador de las fuerzas especiales volvió en sí, sacó una metralleta en miniatura de su mochila y disparó a Jason. Vete al infierno. Pa 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 pa. Las balas anaranjadas alcanzaron a Jason y todas cayeron levemente al suelo. Jason condensó la energía y dio un paso ligero, e instantáneamente apareció frente al equipo de fuerzas especiales. Los brazos robustos eran círculos completos, y la energía violenta se reunió en los puños, emitiendo débilmente una luz azul claro. Con un fuerte rugido, un puño del tamaño de un saco de arena se estrelló contra la cabeza del jugador. El cráneo más duro del cuerpo humano es tan frágil como una fina hoja de papel frente a una enorme energía. Aplaudir. Las cabezas de los jugadores estallaron como sandías. Carne picada, sesos y sangre salpicaron el rostro de Jason. Los disparos se detuvieron abruptamente. El cadáver sin cabeza cayó directamente al suelo. Jason lamió la sangre de la comisura de su boca y dijo. Siguiente. En medio de la noche, el sonido de las metralletas era muy fuerte. Rumlau pensó que la misión fue un éxito y estaba a punto de enviar un mensaje a Nick Fury cuando escuchó disparos provenientes de la jungla no muy lejos, acompañados de ráfagas de fuego. Justo cuando estaba aturdido y no sabía lo que estaba pasando. En las esquinas restantes, los disparos resonaron uno tras otro. Mierda. Jason no está muerto. Rumlau pensó instantáneamente en esta única posibilidad. Ni siquiera se atrevió a recoger la bolsa negra del suelo, así que salió corriendo. Pero antes de correr cien metros, tres figuras aparecieron frente a él. Jason mató a varias personas seguidas, y su cuerpo ya estaba salpicado de sangre y carne picada, como un demonio que acababa de salir de un mar de sangre. Rumlau se detuvo y retrocedió vigilante. Oh, grandulón, solo soy un soldado, solo obedezco órdenes, yo, la espalda de Rumlau golpeó un árbol y no hubo vuelta atrás. Jason no dijo una palabra y caminó lentamente hacia él con una cara fría. El grueso brazo derecho se condensó de nuevo, una energía aterradora visible a simple vista. Rumlau lo miró e instantáneamente abandonó la idea de resistencia. Me rindo, no me maten, lo confieso, en realidad no soy de Shiel, yo, Jason lo interrumpió, levantó el puño y dijo, ¿quién eres? No tiene nada que ver conmigo. No. Tiene mucho que ver contigo, Rumlau sacó la videoconferencia y dijo, ya sea que quieras matarme o no, por favor, decide después de hablar primero con mi jefe. ¿Tu jefe? Nick Fugui. Rumlau negó con la cabeza y no explicó el clic directo en la videollamada. Y. Washington, sede tricurba. Alexander tomó el comunicador en su mano, miró los contactos en la pantalla y una sonrisa de agradecimiento apareció en la comisura de su boca. Después de conectarse a la videollamada, la escena sangrienta de Jason apareció de repente en la pantalla. Jason Walter, no me decepcionaste. Alexander se sentó en la silla y dijo, sé que estás enojado y tienes muchas preguntas al mismo tiempo, pero ahora que pasaste mi prueba, puedo compartir mis secretos contigo. Al ver ese rostro, los recuerdos profundos en la mente de Jason comenzaron a rodar. Después de unos segundos, se recuperaron varias imágenes borrosas. Jason movió los labios y dijo con desdén. No es necesario, conozco muy bien tu antiguo fondo. Tanto tú como él son de Hydra. No solo eso, hay muchos agentes encubiertos de Hydra dentro de Shield. Al escuchar esto, la expresión de Alexander era como ver un fantasma, y la sonrisa en su rostro ya no podía mantenerse. Hydra ha estado al acecho durante décadas, y nadie sabe de su existencia. ¿Cómo supo este asesino? ¿Será que hay su encubierto en Hydra? Después de quedar atónito por un momento, Alexander aplaudió levemente y dijo con aprecio. Muy bien. Parece que te he subestimado mucho. Como ya lo sabes, no te diré la verdad. En primer lugar, el bombardeo de tu casa fue una propuesta de Nick Fury. No tiene nada que ver conmigo y no tiene nada que ver con Hydra. Por supuesto. Podría haber detenido su plan, pero pensándolo bien, esta podría ser una buena prueba. Si puedes pasar esta prueba, significa que estás calificado para unirte a nosotros. Una mirada desdeñosa apareció en el rostro de Jason. Alexander tampoco estaba enojado y continuó. Sé que una persona arrogante como tú probablemente no elegirá unirse a Hydra. Esta es sólo una propuesta, y no importa si no estás de acuerdo. En mi opinión, Hydra y el grupo Joker tienen una buena base para la cooperación porque tenemos un enemigo común, Shielky Nick Fury. ¿Cooperación? ¿Qué puedo ganar? Alexander dijo. Trabajar con Hydra tiene muchos beneficios. De hecho, hemos estado patrocinando en secreto a muchas organizaciones terroristas. Todos los casos de terrorismo violento en todo el mundo están básicamente relacionados con Hydra. Que el señor Norman Steinfeld es tu subordinado. No estés demasiado ocupado defendiéndote, Hydra tiene pruebas sólidas, pero la selló lo antes posible, incluido Nick Fury. Los agentes de Shielky no lo saben. Mientras esté dispuesto a cooperar conmigo, ascenderé a Stamfield para asegurarme de que se convierta en un agente de nivel 7 de Shielky dentro de dos años. Debes saber cuán poderosa es una agencia de Shielky y convertirse en uno de los mejores agentes de Shielky. Tu organización de payasos. En segundo lugar, la organización de payasos carece de fondos, equipo, armas e incluso carece de protección oficial. Puedo proporcionarte esto gratis y no necesitas hacer nada por Hydra. ¿Cómo es? No sufrirás por esta cooperación sin importar cómo lo mires. Al escuchar esto, Jason se quedó en silencio y la energía de su mano derecha se retiró lentamente a su cuerpo. ¿Sin pérdida? Hydra sólo gasta un poco de dinero y proporciona algo de información, y puede usar la organización de payasos como un arma para lidiar con Shielky. No importa cómo mires este negocio, no perderás. Alexander sonrió y dijo. ¿No es bueno para ti y para mí cooperar y ganar ganar? Jason sonrió y asintió. Está bien, por supuesto. Puedo intentar cooperar contigo. En cuanto a si se trata de una cooperación a largo o corto plazo, depende de tu sinceridad. Alexander respiró aliviado y dijo con una sonrisa. Esa es la decisión. Hydra y la organización Joker unen fuerzas, y la desaparición de Shielky está a la vuelta de la esquina. Por cierto, Rumlow es mi subordinado. Ya que hemos llegado a una cooperación, puedes perdonarle la vida. Como compensación, puedo darte al traidor escondido en la organización payaso de Shielky. www.grinovel.com efectivamente, ahí es un traidor. Una mirada de enojo apareció de nuevo en el rostro de Jason. Está bien, estoy de acuerdo con este trato. Al escuchar esto, Rumlow respiró aliviado. El traidor es un agente de nivel 7 de Shielky, Clinton Barton, apodado O'Keyer, y todos los que lo conocen lo llaman Clint. Clint. Jason recordó instantáneamente al chico nuevo que Billy le había recomendado durante el día. Es un francotirador y es experto en la lucha, el vuelo y todo tipo de armas blancas. Es un as en las manos de Nick Fury. Y, el primero. Fin de este capítulo. Ojo de halcón, Clinton Barton. Jason repitió el nombre del traidor y los recuerdos en su mente surgieron de nuevo. Después de unos segundos, la imagen de un hombre con un arco y una flecha apareció en su mente. Oh, lo recordaba, era él. Jason mostró desde en, un act crujiente sin superpoderes y sin salida mágica, pero también se atrevió a organizar payasos encubiertos para hacer cosas en mis narices. ¡Qué fastidio! Ya que estás aquí, quédate aquí para siempre. Gracias por la información, me ocuparé de él ahora. Alexander asintió con una sonrisa. Te deseo una feliz caza. El comunicador se apagó y una fuerte intención asesina brilló en los ojos de Jason, miró a Harry y dijo. Harry, ¿tu estado físico es suficiente? Si lo eres, usa la teletransportación continua para enviarme a la sede de mi care party. Voy a matarlo vivo. Para evitar que Clint se escape antes de tiempo, la forma más rápida es teletransportar a Arley, que solo tarda unos minutos en llegar. Arley pensó por un momento, asintió y dijo. Si caminas en línea recta, apenas es un problema, pero probablemente se agote, antes de que pudiera terminar sus palabras, Belmó de repente se adelantó para detenerla y dijo con impotencia. ¿Eres realmente un cerebro de cerdo? ¿Olvidaste lo que pasó anoche? ¿Qué pasa si desaparece? ¿Qué pasó anoche? Harry no podía entender un poco, y había una linda expresión en su rostro. Mono Richete. El rostro de Harry cambió mucho, y de repente recordó que todavía estaba en un estado de sospecha de embarazo. Incluso si ella no es obstetra y ginecóloga, está claro según la lógica de las personas normales. El uso continuo de superpoderes y agotarse definitivamente será perjudicial para el feto, y el aborto directo no es imposible. Arley había estado esperando esta pequeña vida durante mucho tiempo, por su seguridad y salud, tuvo que juntar las manos, mirar a Jason y sacudir la cabeza. Cariño. Estoy un poco incómodo, y no es conveniente usar superpoderes por el momento. Jason es un hombre serio de acero, y no escuchó los trucos en las palabras de los dos. Pensó que Arley estaba realmente incómodo, por lo que dijo. En este caso, puedes encontrar un lugar para descansar, Belmoth, estás con Arley, no necesitas tomar medidas contra el traidor. Después de eso, Jason estaba a punto de contactar a Franklin, que vivía afuera para pedir ayuda, pero descubrió que su teléfono había sido destruido en la explosión de hace un momento. Jefe, usa esto. Rumlow, quien fue completamente ignorado por los tres, sacó su teléfono especial de su bolsillo y dijo. Las llamadas encriptadas son muy seguras. Jason contestó el teléfono y se quejó en su corazón. Ten cuidado, la inteligencia artificial de Tony Stark puede descifrarlo en diez segundos. Llamando a John Wick, Jason les dijo a los tres que se apresuraran a la sede de Micker de inmediato, primero para controlar a Clint y luego esperar a que viniera. Para no perturbar el mundo de tres personas de Jason, Franklin y los demás tomaron la iniciativa de buscar una casa afuera. Si no, Jason perdería mucho esta noche. Después de la llamada, guardó su teléfono móvil en el bolsillo y le dijo a Abby. Si no te sientes bien, recuerda beber mucha agua caliente. Dejando una frase, Jason se elevó en el aire y se dirigió a la sede del Vicker Party. Allie y Belmoth vieron irse a Jason y se fueron con una sonrisa. Llamar y Rumlow respiró aliviado, mirando las espaldas de las dos chicas con secreta admiración. Una gran persona viva con un arma en su cuerpo todavía está parada aquí, y en realidad se hacen de la vista gorda y se van, cuan confiados están en su propia fuerza. En este momento, su comunicador sonó de repente. Nick Fury esperó más de diez minutos y lo contactó sin ver la respuesta de Rumlow. Rumlow miró el intercomunicador, se alisó el cabello y posó correctamente. Al segundo siguiente, la cara negra de Nick Fury apareció en la pantalla. Rumlow tomó la delantera y gritó con ansiedad y dolor. Director. La misión ha fallado, Jason no está muerto. Nick Fury se atragantó cuando estaba a punto de decir algo. Frunció el ceño y dijo en un tono increíble. ¿Cómo es esto posible? ¿Los dos misiles Tomahawk no mataron a Jason? Rumlow explicó. La bomba no mató a Jason en absoluto. Usó la teletransportación para escapar antes de que el misil impactara, y también mató a todos los miembros del equipo que estaban emboscados. Al escuchar esto, Nick Fury se sorprendió. ¿Jason escapó antes de tiempo? ¿Será que se filtró la información? Imposible. Los participantes eran todos agentes de nivel 7 de Sjeldt. Si existe la respuesta interna de Jason en el agente de séptimo nivel, entonces su papel como director de Sjeldt puede considerarse un fracaso. Nick Fury miró a Rumlow y preguntó con desconfianza. Todas las fuerzas especiales fueron asesinadas. ¿Por qué tu capitán sigue vivo? Para este problema, Rumlow ya tenía un plan en mente. Inventó una mentira en el acto basándose en lo que Arley dijo hace un momento de que no se sentía bien. Originalmente, casi muero, pero la mujer bajo Jason que podía moverse instantáneamente de repente se sintió incómoda y no podía usar superpoderes. Simplemente escapé y salvé mi vida. Rumlow dijo que tenía ojos y nariz, y lo describió con mucho cuidado, incluso teniendo en cuenta la ropa de Arley. En la mente de Nick Fury, la imagen casi apareció. Las palabras de Rumlow eran verdades a medias, y Nick Fury también tenía dudas. No tuvo más remedio que decir. Quédate aquí y no te muevas. Inmediatamente le pediré a la oficina de Nueva York que envíe a alguien a rescatar. Está bien, gracias jefe. Colgando el comunicador, no había más respeto en el rostro de Rumlow. Nick Fury es así. Tiene un gran recurso de S.H.I.E.L.D., pero ni siquiera puede manejar a un Jason. Este tipo de persona también se sienta en el puesto de director de S.H.I.E.L.D. Oh, entonces yo también puedo hacerlo. En la sede de Treewind, Nick Fury se sentó en una silla con una cara sombría. ¿De dónde sacó Jason la noticia y escapó antes de que llegara el misil? Según el momento de la fuga de Jason, básicamente se puede descartar que fuera un agente de S.H.I.E.L.D. porque si filtraron el secreto, Jason debería haber escapado a las 3 o 4 de la tarde sin tener que esperar hasta la noche. Nick Fury lo pensó detenidamente y de repente captó un punto clave. Tiempo. Jason huyó antes de las 12 de la noche y S.H.I.E.L.D. tuvo una situación anormal a las 12 en punto. Steinfeld que se fue sin permiso. ¿Será que aprovechó para salir a comprar comida china y pasó la información por medios que S.H.I.E.L.D. desconocía? Esta posibilidad no es imposible, pero la pregunta es de quién obtuvo Steinfeld la información. Pensando en esto, la pregunta parece haber entrado en un callejón sin salida. Nick Fury suspiró, no estaba listo para pensar más. El plan para asesinar a Jason falla nuevamente, y muchos departamentos lo responsabilizarán como el líder principal. Desde el presidente hasta la base militar, desde el Consejo de Seguridad Mundial hasta Alexander, todos le echarán la culpa. Para mantener el trono del director, debe encontrar un chivo expiatorio que pueda asumir todas las responsabilidades antes de que pueda rendir cuentas. Nick Fury operó el comunicador. Coulson, ven aquí rápido. Medio minuto después, Coulson entró en la oficina del director. Nick Fury dijo directamente. Stanfield era sospechoso de filtrar secretos, y fue arrestado e interrogado durante la noche. Coulson frunció el ceño, pensando que se había filtrado algún secreto. Al segundo siguiente, preguntó con una expresión de sorpresa. Jason escapó de nuevo. Nick Fury asintió con una cara fea. No tengo mucho tiempo, tengo que usar medios especiales para que Stanfield hable. Entiendo. Coulson sintió la gravedad de la situación e inmediatamente ordenó a sus agentes directos que se apresuraran al sexto piso. En el área de oficinas del sexto piso, Stan estaba jugando Red Alert mientras silbaba. Justo cuando manipulaba más de una docena de camiones de autodestrucción libios y se dirigía directamente a la base estadounidense, dos agentes lo sujetaron por la espalda. ¡Mierda! ¿Qué estás haciendo? Stan se sorprendió y luchó duro. ¡Se honesto! Un agente sacó un palo paralizante y le dio una inyección. El cuerpo de Stan instantáneamente se puso rígido y tembló, y ya no tenía la fuerza para resistir. Los dos agentes lo sacaron a rastras de la comisaría como a un perro hasta matarlo, y luego lo llevaron a la sala de interrogatorios, sujetándolo por los brazos. Stan se sentó en la silla de interrogatorios, con las extremidades fuertemente atadas, incapaz de moverse. No mucho después, Coulson entró. Al verlo, Stan se puso furioso. ¡Maldito calvo! ¿Qué quieres decir? Coulson se sentó en la silla con el rostro oscuro y preguntó. ¡Deja de fingir! Tenemos la evidencia, eres el cómplice de Jason Walter. Eres tú quien robó la inteligencia de Shiel, deja que Jason ventile la carta, lo que llevó al fracaso de la operación de esta noche. La expresión de Stan permaneció igual, y lo aboceteó. ¿Evidencia? ¡Muéstramelo! Coulson estaba preparado y le entregó un documento. El corazón de Stan se apretó ligeramente. ¿Shiel realmente encontró pruebas? Barbió con una mirada y diez líneas, y de repente su rostro se volvió ceniciento. ¡Maldita sea! Estas evidencias son falsas. Jugando conmigo para enmarcar cosas, soy tu antepasado. Coulson dijo con calma. No importa si lo crees o no, siempre y cuando la gente de arriba lo crea. Dime, ¿cómo aprovechaste la oportunidad de comprar un refrigerio nocturno anoche para pasar la información? Al enlace. Stan lo miró fijamente, sin decirle una palabra. Coulson dio un paso adelante, sacó una nota de su maletín y dijo. Si no nos lo dices, sabemos que el dueño de ese restaurante chino es tu enlace. Cuando pagues, entregale esta nota en secreto. Al escuchar esto, Stan casi se desmaya de la ira. ¿Qué mierda Shiel, puede la evidencia falsa tomar Dim Sum? Al ver que no hablaba, Coulson sacó otro documento. Parece que aceptaste, así que date prisa y firma el documento. Tengo prisa. Te enviaré al tribunal militar al amanecer. Después de que Coulson terminó de hablar, los dos agentes desbloquearon la mano derecha de Stan y se prepararon para obligarlo a firmar. Vete a la mierda. Stan luchó y lo reganó. Bastardo calvo, ¿crees que no tengo a nadie en el ejército? Ponme ansioso y Nick Fury no puede retenerte. Coulson se inclinó frente a él y dijo con una sonrisa. Salir a las seis en punto, juicio a las nueve en punto y antes de las doce del mediodía, serás enviado al lugar de ejecución para ser ejecutado, y no hay tiempo para nada. Yoyi. Los ojos de Stan estaban rojos y temblaba de ira, pero ahora no podía pensar en ninguna forma de salvarse. Don don don. En ese momento, llamaron a la puerta de la sala de interrogatorios. Coulson frunció el ceño y se giró para abrir la puerta. Vi a Alexander Pierce y Nick Fury parados afuera de la puerta. Alexander entró en la sala de interrogatorios, señaló a Stan y preguntó. ¿Qué está pasando? Coulson dijo apresuradamente. Señor ministro, hemos encontrado al traidor de Jason en Shiel, este señor Norman Steinfeld. Alexander dijo enojado. Conozco el sistema Shiel mejor que tú, no me hagas bromas. Después de que terminó de hablar, se volvió para mirar a Nick Fury y dijo. ¿Qué piensas? El presidente le otorgó la medalla de honor en el pie delantero y tú ejecutaste a la persona en el pie trasero. Estás golpeando al señor presidente. En la cara, ya sabes. Nick Fury explicó. Stanfield tiene muchas sospechas, Alexander agitó la mano y dijo. ¿Qué sospecha? ¿Tiene alguna evidencia que pueda resistir el escrutinio? Si no, déjelo ir rápidamente y arreglaré su trabajo futuro. Después de esperar unos segundos, las personas presentes nos movieron. Alexander miró a los dos agentes y dijo. ¿Qué? Nadie escucha lo que digo ahora. Los dos agentes miraron a Nick Fury avergonzados y, al ver que el jefe actual asentía, rápidamente soltaron a Stan y fingieron ayudarlo a levantarse. Stan se puso de pie, se frotó la muñeca adolorida, se acercó a Coulson con el rostro frío y le dio un puñetazo en la cara. Auge. Coulson fue inmediatamente golpeado en el suelo, su rostro estaba roto y apareció una mancha de sangre. ¡Po! Stan suspiró y salió de la sala de interrogatorios. Alexander palmeó a Nick Fury en el hombro y dijo. Has causado problemas, encuentra la manera de resolverlo tú mismo. Después de hablar, siguió a Stan y lo llamó a su oficina. Al entrar en la oficina, Stan se sentó directamente en el sofá con las piernas de Erlan cruzadas. Ahora que se ha desgarrado la cara con Shiel, no tiene que fingir estar tan cansado. Alexander se sentó frente a él, sin esperar a que preparara un discurso. Stan dijo. ¿Te uniste al jefe? La expresión de Alexander fue ligeramente sorprendida, y luego asintió de repente. Parece que Nick Fury acertó, la información se filtró de ti, ¿puedes decirme cuál es tu superpoder? Stan sonrió y sacudió la cabeza. Solo estamos trabajando juntos, no como una familia. Alexander se encogió de hombros y dijo con indiferencia. Está bien, no hablemos de eso. Serás un agente de Shielt de nivel 5 a partir de mañana. Solo sigue a Sidwell y su adjunto. Sí. Mientras no clasifiques esos materiales basura. Alexander dijo. Finalmente, quiero aconsejarte. La próxima vez que contactes a Jason, debes tener mucho cuidado. Después de hoy, Nick Fury te está mirando por completo. El siguiente nivel del Consejo de Seguridad Mundial, la oficina del director de Shielt Nick Fury preguntó. ¿Estás bien? Es solo un desperdicio cuyo cuerpo ha sido destruido por la hierba. Coulson se sentó en la silla y se limpió la sangre fresca. Los dos guardaron silencio por un momento y Coulson preguntó. Director, ¿qué debemos hacer a continuación? Si este asunto no se maneja bien, me preocupa que el Consejo de Seguridad revoque su puesto como director. Nick Fury pensó por un momento y dijo. Salga de Clint y vea qué información valiosa obtuvo en la organización Joker. Coulson asintió y dijo. Lo arreglaré de inmediato. Informe la situación a los lectores www.minovel.com Este libro está en el estante para 2, 6, W, el primer pedido es 1500 en 24 horas y la relación pedido a pedido es 17. 1. Los resultados fueron peores que mis expectativas psicológicas, lo que también puede estar relacionado con la agitación de los últimos días. Pero pase lo que pase, este libro se escribirá en serio hasta que esté terminado. Después del lanzamiento, la actualización mínima todos los días es de dos actualizaciones de 6.000 palabras, y hay asuntos más triviales a fin de mes. Espera al próximo mes para relajarte y esfuérzate por lograr 9,000 palabras en el tercer turno. Eso es todo, espero que los lectores continúen apoyando. Recomendaciones, recompensas, pases mensuales, cualquier cosa vale, no los elijo. Sería mejor si puede activar la suscripción automática. Muchas gracias. Fin de este capítulo. Nueva York, Manhattan, Age Kitchen. En la sede del Vicar Party, Clint estaba acostado en la cama del dormitorio individual, dando vueltas y vueltas y no podía dormir. Por la tarde, pasó la información al cuartel general de Schnellt a través del cantinero, y no sabía si Nick Fury había ideado un plan para matar a Jason. Es demasiado aburrido estar con un montón de idiotas todos los días. Está cansado de la vida encubierta y no puede esperar para volver a Schnellt en este momento, llamaron a la puerta. Clint estuvo lento durante unos segundos, fingiendo que acababa de despertarse y preguntó. ¿Quién es? Soy yo. La voz de Billy vino desde afuera de la puerta. Clint respiró aliviado y preguntó. Es muy tarde, ¿qué pasa? La voz de Billy vino desde afuera de la puerta. Dormí toda la tarde de hoy y no puedo dormir en toda la noche. Salgamos y busquemos un club nocturno para tomar una copa. Por favor, espere un momento. Clint no tuvo dudas, se vistió rápidamente y abrió la puerta. Pero en el momento en que abrió la puerta, descubrió que Billy lo miraba con una pizca de miedo y alerta. Billy volvió la cabeza, no se atrevió a mirar a Clint y salió directamente. Vamos, el auto está afuera. Clint frunció el ceño. No eligió seguirlo, pero miró su espalda y dijo. Sube el auto primero. ¿Cómo puedes ir al club nocturno sin ropa genial? Me cambiaré de ropa primero. Está bien, entonces date prisa, te espero en el auto. Clint asintió, volvió al dormitorio y cerró la puerta. La anormalidad de Billy le hizo darse cuenta de que había estado expuesto, y la única forma ahora es correr al bar e ir a la sucursal de Scheldt en Nueva York en busca de ayuda. Clint levantó la colcha, sacó la sábana, la ató a las patas de la mesa y le hizo un nudo, luego salió por la ventana, agarró la sábana y la deslizó por el tercer piso hasta el suelo. En el momento en que aterrizó, sacó su pistola para revisar los alrededores. Después de confirmar que no hubo emboscada, Clint rápidamente se escondió en la oscuridad y corrió hacia el bar. Billy bajó las escaleras, sacó el walkie-talkie y dijo. Clint notó algo inusual en mí. Debería haber escapado. Te veré abajo. En el techo del edificio no muy lejos, David estaba parado en el borde de la azotea, disfrutando de la vista nocturna de Nueva York. Sacó el walkie-talkie y dijo con confianza. No te preocupes, no puede escapar. Después de hablar, David abrió la boca y rugió suavemente. Una onda ultrasonica invisible emanó de su boca y se extendió rápidamente. Después de unos segundos, todos los objetos dentro de un radio de varios cientos de metros aparecieron en la mente de David. David cerró la boca y sonrió, te encontré. Diez minutos después, Clint corrió al bar y llamó a la puerta. El cantinero ha cambiado de look y se ha puesto un traje de shield. Al ver a Clint, preguntó sorprendida. ¿Por qué estás aquí? Clint entró en el bar, luego cerró la puerta y dijo. Mi identidad ha sido expuesta. Las tropas de persecución del Joker llegarán pronto. Necesito ir a la sucursal de Nueva York lo antes posible para buscar su apoyo. El cantinero asintió, fue a buscar las llaves del auto y dijo. Acabo de recibir una llamada del agente Coulson, quien dijo que el plan de Shield para asesinar a Jason había fallado nuevamente. Fracasó de nuevo. Clint no podía creer que Shield estaba en manos de una persona y fallaba una tras otra. El sufrimiento del último medio mes, no es por nada. No solo eso, este asunto es bastante importante, y es probable que el Consejo de Seguridad Mundial responsabilice al director Fury. Por lo tanto, el director quiere que regreses rápidamente a Shield y les entregues la información que has recopilado, con la esperanza de confiar en la inteligencia. Shield se esforzó. Mucho para crear un arma a su medida. Arco de guerra versátil, deformable y de alta resistencia. Flechas modulares e intercambiables por flechas. Aunque Clint con una pistola y un cuchillo también es muy poderoso, tiene el nivel de las fuerzas especiales as cuando está muerto. Pero si cambiaba a un conjunto de arcos y flechas, inmediatamente pasaría de ser una fuerza especial a un superhéroe. ¡Ojo de halcón! Un minuto después, Clint estaba vestido. Con un arco en una mano y un carcaja a la espalda, se parece un poco a un superhéroe. ¡Don don don! En este momento, hubo otro golpe en la puerta. Los dos se miraron, y el cantinero levantó su pistola y caminó en silencio hacia la puerta para mirar. El hombre que estaba afuera de la puerta tenía un rostro delgado, cabello negro de longitud media, barba y vestía un traje negro. La expresión del cantinero cambió, se acercó rápidamente y dijo, John Wick. Al escuchar que no era Jason, Clint inmediatamente mostró una expresión desdeñosa. Sacó una flecha y dijo, Lo mataré. No. El cantinero lo detuvo y dijo, John Wick era un asesino muy conocido en Nueva York antes de que lo encarcelaran. Si pasas tiempo peleando con él, solo atraerás a más personas. Tu prioridad ahora es volver corriendo. Ashiel, me dejas por la puerta trasera para bloquearla. Clint frunció el ceño, sin creer en su fuerza. El cantinero sonrió levemente. Cada agente que se une a Ashiel está listo para sacrificarse en cualquier momento. Vamos, el director Furui te necesita. Después de escuchar sus palabras, Clint fue impresionante y dijo con seriedad. Entonces ten cuidado. Después de hablar, salió apresuradamente por la puerta trasera y se subió a un sedán. Después de que Clint se fue, el golpe en la puerta volvió a sonar, y el cantinero siguió el sonido y disparó decisivamente a la puerta. ¡Bam! 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 Tres agujeros de bala aparecieron en la puerta de vidrio en un instante, y los fragmentos de vidrio se estrellaron contra el suelo. John Wick era un asesino legendario, y el cantinero no se atrevió a ser descuidado, todavía mirando atentamente a la puerta con un arma. Unos segundos después, llegó una voz ronca única. Señora, estoy aquí para encontrar a alguien y no tengo malas intenciones hacia usted. Tan pronto como terminó de hablar, el cantinero disparó nuevamente a la fuente del sonido. ¡Bam! 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 Pero en este momento, una bala salió disparada por la ventana, golpeando la pistola del cantinero con precisión, e instantáneamente se perforró un agujero de bala en la funda. ¡Balas perforantes! Con una expresión seria, el cantinero arrojó la pistola y sacó un cuchillo corto de su cintura. ¡Chirrido tilde! La puerta de vidrio se abrió, y John Wick entró con una pistola en una mano y dijo de nuevo con su voz tranquila. ¡No quiero matar mujeres, deja el cuchillo! El cantinero dijo enojado. ¡Sueño! Después de que terminó de hablar, levantó su daga y se apresuró. ¡Oye! John suspiró, guardó su pistola y se acercó a él con las manos desnudas. Inclinó la cintura, bajó el centro de gravedad, esquivó y evitó la hoja, y luego disparó rápidamente, sujetando la muñeca del camarero que empuñaba el cuchillo. ¡Rrr! Una bocanada de humo blanco se elevó de su muñeca. El cantinero solo sintió un frío punzante, y al momento siguiente, su muñeca perdió el conocimiento. John aprovechó la oportunidad para agarrar el cuchillo y retrocedió unos pasos. El cantinero miró hacia abajo, una fina capa de hielo apareció en su muñeca, los músculos profundos de su piel estaban congelados y no podía ejercer ninguna fuerza. El cantinero preguntó sorprendido. ¿Tú también eres una superpotencia? John tiró el cuchillo corto y asintió, congelado. Este es mi superpoder. La cara del cantinero era extremadamente fea. Nunca imaginó que este tipo de habilidad ficticia, que solo existía en películas y novelas, realmente explotaría dentro de la organización de payasos. ¿Podría ser que la organización Joker haya dominado un método para que las personas adquieran superpoderes rápidamente? Si esto es cierto, entonces realmente no hay esperanza para Schjeldt y el futuro de este mundo. ¿Cuál es el objetivo de la organización de payasos? ¿Siempre matas a personas inocentes indiscriminadamente, solo buscas placer? Mientras interrogaba, el cantinero pasó rápidamente la información a Schjeldt con la otra mano escondida detrás de él. Sus pequeños movimientos fueron detectados rápidamente por John, quien dijo en voz alta. Señora, suelte su mano. La expresión del cantinero cambió, e inmediatamente se dio la vuelta y salió corriendo. Sabía que iba a morir, pero esperaba transmitir esta importante información antes de morir, para que su muerte pudiera tener un poco de valor. Pero justo cuando se dio la vuelta, John la siguió y le puso la palma de la mano en la espalda. En un instante, una frialdad extrema vino de la espalda, y luego la piel de todo el cuerpo ardió. Sus piernas para correr se volvían cada vez más lentas, y sus dedos para la edición rápida de texto se volvían más rígidos. Después de unos segundos, finalmente quedó atrapada en su lugar, incapaz de moverse en absoluto. Una fina capa de ropa de hielo apareció por todo su cuerpo, como una escultura de hielo de arte ultramoderno. Oye. John suspiró, le arrancó el comunicador de la mano, lo tiró al suelo y lo rompió. Clint salió del callejón detrás de la barra. Pero cuando apenas apareció en la carretera, el auto perdió repentinamente el control. El volante se desvió sin control hacia la izquierda, y Clint no pudo girarlo con todas sus fuerzas, y al mismo tiempo el acelerador del auto se hundió hasta el fondo, como si un pie invisible lo pisara. Chirriador. Los neumáticos frotaron violentamente contra el suelo, emitiendo un sonido áspero. El automóvil comenzó a tomar la parte delantera del automóvil como origen, girando salvajemente en su lugar, y la velocidad se hacía cada vez más rápida. Clint casi salió disparado, rápidamente agarró el pasamanos para estabilizarse y frenó con fuerza. ¡Mierda! Los frenos fallaron. Clinton extendió la mano y sacó las llaves del auto, pero el motor del auto seguía funcionando a alta velocidad. ¡Maldita sea! Tenía un mal presentimiento en su corazón. Resistiendo el fuerte mareo, Clint rompió el vidrio del auto con sus manos, luego se dio la vuelta y saltó del auto. En el momento en que golpeó el suelo, el automóvil dejó de girar, retrocedió unos metros y luego aceleró hacia él. Clint corrió hacia el otro lado, evitando por poco el accidente automovilístico. Pero el auto parecía haberlo bloqueado una vez que falló, ajustó su dirección nuevamente y corrió hacia él. Esta vez, Clint no esquivó, pero sacó una flecha, la cuerda del arco estaba llena y disparó constantemente hacia el motor del automóvil. Mirando el automóvil a toda velocidad, Clint presionó suavemente el botón de detonación en la proa y la carga de alto explosivo en la cabeza de la flecha detonó instantáneamente. ¡Auge! Con un fuerte ruido, las llamas despiadadas se tragaron todos los vagones, y el automóvil explotó varios metros de altura y luego golpeó el suelo con fuerza. El coche explotó y ya no se podía mover. Clint sacó su flecha, tiró de la cuerda del arco y miró a su alrededor con atención. El automóvil no perderá el control sin motivo, y es aún menos probable que lo golpee activamente. Solo hay una explicación para todo esto. La organización de payasos está aquí. Fin de este capítulo No olvides pasar por Patreon para capítulos completos subo novelas casi diario más que en Youtube.